Bueno, ¿qué tal gente? Buenas tardes. Un gusto estar acá de nuevo en el canal de Peces Argentinos con otra charla más. Hoy estamos con Mariano González Castro de Mar del Plata, investigador independiente de CONICET, que nos va a dar otra charla seguramente excelente como la que dio antes que fue de Peja Reyes. En este caso nos va a estar hablando de las lisas. Estamos también con Wilmar Merino como invitado, que también es un gusto siempre tenerlo acá en el canal. Así que bueno, mientras vamos esperando que se sume la gente de a poco, va llegando la gente a la transmisión, se van sumando. Vamos a charlar un poco ahí con Mariano, con Wilmar. Bueno, Mariano, si querés empezar, para los que no estuvieron en la charla de Peja Reyes, si te querés presentar un poco brevemente. Bueno, cómo no, Dal. Bueno, muchas gracias ante todo, Felipe, por organizar esta charla. Y Wilmar, bueno, por acceder tan gentilmente a estar acá, elevándonos el nivel de la misma y como panelista, con tu experiencia como periodista. Así que vos sabés que te lo agradezco de corazón, es muy sincero. Así que bueno, realmente, Alejandro, por el mañana. Buenas tardes, Dal. Nada, un placer estar acá y poder dialogar un rato con todos ustedes y con la audiencia que se está sumando. Para los que no me conocen, yo soy doctor en ciencias biológicas, investigador independiente del CONICET. Hace más de 10 años, soy investigador del CONICET. Y estudié básicamente mi carrera, que es la licenciatura en biología, fue la carrera de grado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hice parte de mi doctorado en España, en la parte genética molecular de peces. Y bueno, luego me fui a hacer un postdoctorado y como profesor titular de licenciología a México. Todo eso fue en relación a las lisas. Después estuve, reiterada a veces en Brasil también, llevado como especialista para trabajar con todas las tubas, para trabajar con lisas de todo Brasil. Y bueno, a partir de ahí salieron los trabajos que vamos a ir comentando y dialogando un poco también de todo, ¿no? Desde la pesca en adelante. Así que bueno, nuevamente un placer estar aquí con ustedes. O sea que las lisas fueron un poco como tu primer amor en la biología, digamos. Sí, sí, sí. Curiosamente yo cuento que las pescaba, las he intentado pescar cuando tenía 14, 15 años con un tío y unos primos en Mar Chiquita. Y era imposible, no las podía sacar, me dio una bronca que abandoné la pesca. Es decir, las picaba, tenía equipos rudimentarios. Las traía y cuando las estaba por levantar, colegiaban unos matungos que en Mar Chiquita y se iban. Y un fin de semana atrás de otra, como el cuento. Hasta que un día me agarró una bronca y dije, vale. Después cuando me ofrecieron la tesis de grado, la tesis era para trabajar en histología histoquímica de hígado y páncreas, de pescadilla y de lisa. Era hacer comparar un pez bien marino con otro, digamos, marino-estralino dependiente. Tampoco las pude agarrar con red. No había técnicas en el laboratorio como para captura, porque no era un laboratorio de histología, entonces no eran histiólogos per se. Y yo no tenía idea. Con una red de arrastre, las lisas me saltaban para arriba, se escapaban. Era imposible agarrar a adultos. Saqué las lisas de la tesis de... Esto es verdad, ¿eh? Saqué las lisas de la tesis de la cinturidad. La pedí una vez y le dije... No las podías sacar. La doctora Gómez dijo, no, no las puedo agarrar. Y dice, sí, yo no las puedo ayudar en el campo. Estaba solo, no había hombres en el laboratorio. No las puedo agarrar, le digo, no sé cómo agarrarla. Bueno, ya las odiaba para eso. Cuando después me paso al laboratorio de histología, voy con la doctora Cusó, que fue mi mentora en la parte de histología, y le digo, y la doctora dice, ¿en qué quiere trabajar? Le digo, y en lo que a usted le parezca, porque yo estoy ingresando a su laboratorio, le dije, usted, dígame. Y dice, bueno, déjeme pensar y venga mañana. Voy a hablar con los muchachos, dice la doctora. Cuando voy el otro día, dice, estuvimos pensando y hay un tema que es candente en Argentina y nadie se ha animado a agarrarlo porque es para un doctorado por su complejidad. Y digo, ah, mire, ¿cuál es? Y no, hay que resolver la taxonomía y la biología la dice Argentina. Y yo, bueno, esto es un karma. Ahí pensé, le dije, sí, doctor, y cuando salí del laboratorio le dije, no sé si es un karma, digo acá, o me meto en el barro y me arremango o me va a seguir toda la vida, entonces, lo dije en otros términos en ese momento, lo pensé mejor dicho, y bueno, y me mandé a hacer el doctorado con la lisa. Ahora hay que volver al principio del círculo y pescarlas. Sí, sí, claro, exactamente. Bueno, lo que pasa es que ya desde hace muchos años las pesco con red, ¿no? He tenido mi venganza, ¿no es cierto? Con red, con trasmayos, porque tengo permisos obviamente nacionales de pesca. Y con caña, bueno, la otra vez hemos ahí salido, pero como también estamos laburando mucho precisamente con pescas reyes, salimos por ahí con Cristian, con el Tuba, que son guías de pesca, y bueno, ellos tienen el equipo para lisas, yo por ahí armo la caña. ¿La ha prendido la chapa? Sí, sí, lo saludé recién a Cristian. Armo la caña de pecer rey y me hago el gil, ¿no? Y lo dejo que el pesque lisa que sabe pescar. Yo a la lisa las estudio, pero no, todavía no le tengo el pulso. Ya caerá, ya me enseñarán a pescar, hablando de ustedes. O sea que la lisa tiene una técnica especial, parece que no es un bicho fácil de pescar. Esa característica de bichito desesperante que lo enervaba a Mariano es justamente su principal atractivo, ¿no? Es caprichosa, la chica es súper caprichosa, le digo yo, ¿viste? Porque deciden a comer cuando quieren, las ves, porque es una pesca muy visual, en general manifiestan su presencia. Los borbollones, los saltos, uno las ubica visualmente. Ahora, de repente uno termina resolviendo la pesca en una hora del día, se la llegaron a comer, y el resto del día fue esperarlas. Mirá que interesante. Es realmente un pez desafiante. Y si tomaran mosca, serían el bon fish argentino, sería la gloria. No entiendo por qué aquí todavía no logramos dar con esa técnica adecuada para pescarla. En las rías, en algunas rías de España se las pesca ya con mosca. Es muy difícil, muy poca gente la practica, y muchos de los que intentan fracasan. Pero bueno, hay especialistas que han logrado cierta cuota de éxito. Pero bueno, aquí hubo algún antecedente casual, pero no podemos decir, vamos a pescar lisa con mosca. Está muy difícil esa situación. Ojalá lográramos eso y tendríamos un súper pez. Porque la relación peso-potencia que tiene este pez no la tiene ninguna. Claro, son puñadores, ¿no? Cristian Pone, estamos en eso. Porque bueno, ellos yo doy fe que están ahí en la laguna costera más chiquita, para los que no son de acá, están haciendo realmente un trabajo muy fino con el tema de que la pesca sea realmente deportiva. Es decir, trabajar con mosca, están pescando lenguados con mosca, inclusive pejerrey, y la lisa están, yo sé que doy fe que están intentando. Y bueno, y con devolución, ¿no? A través de eso, lo cual me parece fabuloso, ¿no? Porque es una forma realmente de favorecer la conservación de los recursos naturales que tanta falta le hace. Ahí van tirando tips del tipo de moscas que simulen algas filamentosas, propone acá Martín Montes. Sí, igual. Vamos a alimentar, viejo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la alimentación, así que ahí va a surgir algo. Dice que, claro, moscas con filamentos verdes, dice que le han dicho que usan. Puesta. Así que, sí, interesante. Claro, también es cierto que al ponerlas en valor en la pesca deportiva, se pone en valor también el animal como para su conservación, su estudio, etcétera, ¿no? Eso también está bueno. Bueno, pero con el caso Lisa, digo, es una vieja batalla que yo libro, aparentemente tiene condena de muerte, ¿viste? O sea, que te pique, en vez de ser una bendición, como tener un agradecimiento como pescador a esa especie y devolverlo, parece que no, que es palo y a la bolsa. Es como que no se le perdona a la Lisa, ¿viste? Ah, sí. De tanto fracaso, la frase es, por fin se la vimos y se la llevo. No hay manera de lograr que un pescador devuelva a la Lisa. Claro. Y es una pena porque es un pez que, lo digo con conocimiento de causa, que realmente es muy resistente. O sea, que es un pez que lo podés sacar, lo devolvés al agua y no hay ningún problema. Tenés a un 99,9% de probabilidad que viva, ¿viste? Yo pesco con redes, digo, con trasmayos, que el bicho por ahí está una, dos, tres horas enmayado, asfixiándose en la red y en mar chiquita, 35 kilómetros de mar de plata. Los meto en miel o en una bolsa con un poco de hielo, no en hielo. Y llegan vivos a mar de plata los bichos. Mirá, cuando los tenemos que abrir empiezan a coletear y no lo podemos creer, pasaron tres horas, ¿viste? Que están afuera. O sea, que es un pez ideal para hacer una pesca realmente recreativa, deportiva. Si pescas, pescaste 10, devolvés 9, te llevas uno, te llevas dos. Y el ambiente feliz y vos también que contribuiste al cuidado de los seres vivos, ¿no? De las naturales. Claro. ¿Y es un bicho apreciado por la carne? Sí. Es muy rico. Es un... Tiene los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, ¿viste? Que son pocos los peces de Argentina que realmente tienen alta cantidad. Y los túnidos, bueno. Y la lisa es uno de ellos. Realmente, sí, es muy saludable. Y tiene un músculo importante. Porque es un... Bueno, ahora vamos a ver, no quiero andar pisando en la chapa. Pero tiene una musculatura importante, con lo cual yo las hago a la parrilla. Con la parrilla inclinada, con pipicín y quebracho, para que desgracen bien. Y quedan espectaculares. Las de laguna no son tan ricas como las de origen marido, ¿no? Claramente. Y depende qué laguna también. Porque yo he abierto... Bueno, lisas de todo el mundo. De tres continentes, seguro. Y en España no te podés ni acercar. Porque te imaginas la laguna de la contaminación que tienen. En el Rey de la Plata, las que abrí, me ponían un coso en la gris. Y las de más chiquita tienen otro gusto totalmente. Y las de San Boronbón, un poco distinto también. Claro. Pero bueno. Ahí Martín hace una contación. Sí, tiene un paraso sonático, es verdad, eso lo sé. Pero bueno. Sí, cocinarla y listo, digamos. Cocinarla. No comerla cruda. Sí, exactamente. Sí, eso lo sé porque trabajamos... Bueno, los que estén en la charla, pero ya ahí vieron que estoy en contacto con el grupo de parasitólogos acá del doctor Cuantini y me lo han comentado. Bueno, no sé, Felipe, si estamos... ¿Hay un caudal de gente para arrancar? Ya se está sumando la gente, así que sí, sí. Yo creo que podemos ir arrancando con la charla. Con la primera parte. Bueno, ya me he presentado la línea de investigación como... Bueno, para la reunión, como investigador del CONICET, es esta, estudios reproductivos moleculares y sistemáticos orientados al establecimiento de pautas de manejo y conservación de peces de Argentina. Ya no es del mar argentino, sino de tanto continente como marino. Bueno, por supuesto que hay que agradecer acá algunos subsidios, que son los que nos permiten, nos permitieron hacer... Puse los últimos nomás, hacer todo esto. Bueno, una serie de colegas, de señores investigadores que han participado conmigo, formándome, recibiéndome en sus países de origen, aportando muestras, aportando conocimiento, participando en las publicaciones con sus oferticias. Así que, bueno, aquí están, queda filmado esto, así que muchísimas gracias a todos ellos. La verdad que tendría que hablar media hora, porque de cada uno, o ha sido alumno mío, o yo he sido alumno él, o hemos sido colegas y hemos compartido experiencias. Estoy en deuda, de seguro, con todos y todas. Así que, mi gran cariño. Y no menos para todos estos guías de pesca, o pescadores expertos que colaboraron y colaboran todavía, entregando material que nos es muy valioso por todo esto que hablamos, por esta gran dificultad de que es la captura de las guías. Por ahí me olvido de alguno, pido disculpas. Pero, bueno, realmente es gente que yo quiero y valoro muchísimo porque me ayudan en la logística, me despotencian logísticamente, y, bueno, es algo que lo valoro. Por supuesto, autoridades de gestión, de distintos lugares, más chiquitas, ni hablar. Bueno, vamos a ver un marco teórico. Más o menos breve, pero conciso, para no explicar nuevo en cada trabajo los mismos enfoques metodológicos aplicados con distintas hipótesis. Entonces, vale la pena pasar cinco o seis filminas para que, especialmente los que no son colegas, entiendan un poquito de cómo va el entorno de mis líneas de investigación, cómo las fui construyendo, y cómo eso me permitió encargar en este caso el estudio taxonómico, ecológico y biológico de las líneas. Hablamos de taxonomía, que para los que no son biólogos es la ciencia de la clasificación, ¿no? Entonces, los biólogos queremos clasificar a los organismos, ponerles nombres, agruparlos en géneros, en familias, en órdenes, en reinos, y, bueno, la realidad es que, pese a más de 200 años de taxonomía, hay todavía problemas en delimitación de especies, ni hablar de población ni de unidades evolutivas, ¿sí? Incluso muchas de alto valor socioeconómico. Caso de la tararilla, por ejemplo, que, bueno, que estamos en eso junto con mucha gente, pero será para otra charla. El tema es que, en parte, era que el enfoque tradicional que empleaba la taxonomía, hablamos de la histiología, era el uso de la morfología únicamente, ¿no?, como herramienta. Y la morfología es fabulosa, y yo, digamos, soy de alguna manera un pro de la morfología, pero tiene sus limitaciones y debe ser complementada con herramientas que han ido surgiendo. Y el otro problema es el tema de lo que se llama casos de compleja resolución o, por ejemplo, complejos de especies, species complex. Es decir, individuos que son de especies distintas, pero morfológicamente, inclusive ecológicamente, en peces, son tan parecidos que aún los ictiólogos nos confundimos, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Obviamente, cuando hay casos de especiación incipiente, que ahora vamos a ver. Vamos a manejar un concepto sencillo de especies, de especies, porque el concepto de especies, para los no biólogos, es amplio y es hasta discutible. Entonces, acá manejamos un concepto sencillo que todos podamos entender fácil. Y es un grupo de organismos que tienen una genética realmente muy, muy similar, características morfológicas comunes, y que pueden cruzarse y dar descendencia fértil. Y, en teoría, no deberían, pero eso no sucede, poder cruzarse con otras especies y, menos aún, dar descendencia a la fértil. El que escuchó la charla mía de los pejarreyes ya entendió que eso no funciona, por lo menos en peces. Bueno, ¿qué es una población? Decimos que una especie tiene distintas poblaciones, es decir, son grupos de la misma especie que viven en un mismo tiempo, en un área, en un mismo lugar y en un mismo tiempo. ¿Sí? Un área geográfica. Bien. Dicho esto, es que entramos en lo que sería la taxonomía integrativa, que es lo que yo decía. Se ve el puntero del mouse, ¿no? Cuando yo lo señalo. Sí. Bien. La aproximación metodológica que utilizo es lo que se llama taxonomía integrativa, que es integrar a la morfología, técnicas de genética molecular, la morfometría geométrica, que es una disciplina relativamente un poco nueva que voy a explicar, e inclusive los ciclos de vida, es decir, la biología reproductiva. Actualmente, con el grupo de la doctora Alejandra López Mañanes, estamos incluyendo dentro de esos ciclos de vida a la fisiología adictiva como un indicador biológico taxonómico de diferencias entre especies y poesiones. Eso es algo muy novedoso y muy interesante. Algún trabajo ya vamos a presentar desde el resultado publicado que ya tenemos. Bueno, brevemente voy a comentar esas distintas disciplinas, podríamos llamarlo, o técnicas que hacen a la taxonomía integrativa. La morfología, bueno, la morfología es la forma, la forma externa del solanismo, puede ser la osteología, el pedologo, o puede ser de los caracteres externos. Dentro de eso, destaco para las listas los patrones de coloración, ¿sí? Los patrones de coloración son eso, la coloración externa del pez, que si el ojo es rojo, que si el ojo es verde, que si tiene camas negras o no, que si tiene líneas. Eso, aparentemente, uno diría, bueno, es súper variable, depende del sexo, de la edad, del estado de ánimo, del estado productivo, del medio ambiente, es difícil para valorlo objetivamente, si los formalizamos, no se ve los colores, en fin, la realidad es que yo, no solo yo, muchos, pero yo, principalmente, termino actualmente y en el pasado utilizándolo, inclusive, para definir especies críticas, es decir, complejos de especies, como por ejemplo, lo que fue desentramar el Mugil-Curema-Especies-Conte, que ya hablaremos, este es el caso de dos lisas, bueno, son una argentina, son de Brasil y una está en Argentina, que son dos especies distintas, uno la ve y son iguales, sin embargo, yo encontré diferencias en el patrón de coloración que está en el día. Bueno, la genética, obviamente, es una gran disciplina, una disciplina muy fuerte en lo que hace a diferenciación específica, ¿no? y se utiliza a través de la reacción en cadena polimerasa, que es la amplificación de ciertas regiones del ADN nuclear o mitocondrial, se secuencian luego y se analizan esas secuencias génicas y se comparan entre individuos y ahí se establecen relaciones filogenéticas, relaciones evolutivas. Eso lo van a ver ahora en todos los trabajos que va a presentar, gran parte de ellos tienen técnicas de ADN mitocondrial y algunos nucleares. Esto es una fotito, bueno, cuando hice parte del doctorado en España en el laboratorio de etiología genética en Chilo. Esas secuencias, esto que está a la derecha, esta foto es un secuenciador automático de bases, esto es una PCR en que es donde se amplifica el ADN para generar una cantidad de copias importantes y poder analizarla. Y esto que está abajo es lo que se... Sí, perdón. Una cosita, Mariano, hace clic sobre la presentación a con el MAO a ver si aparece, pero no lo veo yo al MAO. No lo ves, ¿no? Bueno, yo lo veo, pero bueno, no importa, voy a... Si haces clic así con el MAO en la presentación, no aparece. Ah, no aparece. No, no aparece, no. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Ah, porque estoy a dos monitores, lo tengo que tener en la derecha. Bueno, entonces, esto es un secuenciador, esto es una PCR para amplificar copias de ADN y esto se llama electroferograma que es lo que te devuelve el secuenciador y lo usamos en los software donde aquí en estos picos que se ven, verdes, rojos, adenina, citosina, timina, las famosas bases del ADN. Entonces, uno de esa manera es que va comparando, acá están las letras, va comparando los organismos y se hacen los análisis filogenéticos. Correspondiendo. Bien, a ver cómo seguimos. Antes, a ver, te complicó, porque antes pasaba con un clic. ¿Cuántas especies de Lisa hay, Mariano? ¿Cuántas especies de Lisa hay? ¿En el mundo? Bueno, no llegué a esa parte, pero no se sabe. Mirá lo que te digo. No se sabe. Ahora vamos a llegar y voy a hablar un toquecito más, pero no se sabe. Yo te digo que más de 100. Más de 100. Con eso estamos. Otro tipo de análisis que se realizan son análisis de microsatélites y que son... Mirá vos, la presentación ahora se mueve. Antes no lo hacía. Hoy estoy con todo. Bueno, los microsatélites son secuencias corta de ADN repetitivas y que están en partida de todo el genoma. sirven mucho para análisis poblacionales entre otras cosas y para eso voy a mostrar un trabajo luego que hicimos. Bueno, por último, la morfometría es la descripción cuantitativa y el análisis de la forma de los organismos y de su covariación respecto o a otras formas o a cierto tipo de variables que pueden ser variables ecológicas, ambientales, en fin, diversas. Es una disciplina en la cual comencé hace 20 años a trabajarla en peces y creo que fui entre los primeros que empezaron con esto acá en Argentina y realmente es muy interesante porque permite con un costo bajísimo frente a la genética que tiene un costo altísimo una resolución de géneros, especies e inclusive poblaciones de peces y lo digo con el soporte de las publicaciones que tiene. Y hasta cuestiones ecológicas se pueden ver. Sí, sí, ecológicas sí, también, por supuesto. No sé qué botón apretar. No, no. Esto no pasa. Pero lo podés pasar con el teclado. Ahí está, hay el levantamiento. Bueno, hay distintos tipos de variables morfométricas. Tenemos las clásicas, es decir, las que tienen las claves de identificación de antaño, el largo de la cabeza, la longitud estándar desde aquí hasta lo cico, en fin, la distancia o cico a la dos a uno, que es distancia a la dos a uno, bla, bla, bla. Un montón de variables morfométricas clásicas que así las defino. Luego tenemos las medidas basadas en puntos homólogos, o morfometría basada en puntos homólogos. ¿Qué son los puntos homólogos? Bueno, son determinados puntos de la anatomía del organismo que pueden reconocerse entre los grupos a comparar sin dificultades. Por ejemplo, el uno, como ven, acá, la punta de los cicos. Acá hay un PCR que se coló en la presentación, se ve que quedó el PCR candente de la pasada. Supongase, el 6 es el origen de la letra dos al primera. El 8 es el origen de la letra dos al segunda. Es decir, son puntos que voy a poder reconocer. Por ende, si estoy comparando, supongase, tres especies del mismo género, voy a poder saber dónde ubicar esos puntos. A partir de ahí, de estos landmarks o puntos homólogos, puedo trabajar de dos maneras y de hecho lo he hecho yo así. Estableciendo estos entramados de caja o boxtra que son polígonos que tienen seis medidas totales a través de cuatro landmarks, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, esto genera un entramado caja o un boxtra que permite distancias entre puntos homólogos. La otra forma de trabajar es esos landmarks trabajamos como sobre un eje X y plantear coordenadas cartesianas, como nos enseñaban ahí en el primario. Esas coordenadas cartesianas tienen un valor de X y un valor de Y. Las dos formas las he usado, son interesantes, son complementarias y, bueno, aportan información que vamos a ir viendo como muy positiva. Bueno, ahí se me deja una acotación para los que están viendo la charla. Lo que permite también la morfometría, esto que estabas mostrando vos, es comparar cómo cambia la forma de un organismo a otro organismo, independizándose del tamaño y de otras cuestiones. Entonces, digamos, hablando mal y pronto es como que uno puede decir, ah, bueno, este bicho, por ejemplo, es más alargado que el otro, o este tiene el cuerpo más alto y eso, digamos, o la cabeza más, no sé, más grande, cosas así, que de una forma eso, digamos, de una forma mucho más cuantitativa es esto, ¿no?, que estás contando vos, ¿no? que sí. Sí, 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 totalmente. Yo no quise, tenía, lo saqué de las presentaciones donde doy teórico de morfometría, pero íbamos a estar seis horas, entonces, es súper, es verdad lo que dice Felipe y es súper interesante, la morfometría es una disciplina, para mí, algunos, he discutido en el laboratorio porque dicen es una técnica, y digo, no, para mí es una disciplina, tiene sus propios paradigmas, me he comido siete, ocho libros, he escrito, por ejemplo, en este libro que estoy por mostrar, pueden leer bastante más, este es un libro que ordenó a partir de la FAO, y que, bueno, acá no se ve, pero es de una editorial estadounidense, CRCP, y que tuve el honor de escribir el primer capítulo y el, creo que es el décimo, que es el de la Universidad Reproductiva. Bueno, aquí hablo de morfología y morfometría, taxonomía basada en morfología y morfometría de Mojillo, y pueden ver un poco más de esto que está hablando Felipe, perdón, y que es independizarse del tamaño, y de los efectos de la alometría, del crecimiento, que no quiero entrar porque no lo vamos a más. Entonces, otro librito donde pueden acceder, que es del editorial de UDEM, así que es fácil encontrarlo aquí, donde escribimos junto a mi colega y compartimos el laboratorio, Juan Martín de la Tárloga, tiene que ver con metodologías, metodologías morfométricas aplicadas a la taxonomía integrativa de TEC, ahí también hay algo para ampliar, y si no me escriben y les paso los capítulos. Bueno, seguíamos con la taxonomía integrativa, la biología reproductiva, los ciclos de vida, es otra de las cosas que son pilares de mis investigaciones, cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, estudios histológicos de órganos no productores o varios testículos, análisis de índices moradosomáticos, de diámetros ovocitarios, estadios de maduración ovárica, fase de desarrollo ovocitario, cálculos de abundancia, análisis de variables ambientales en todo esto, y por ejemplo, fecundidad, que no puse acá, el cálculo de talla de primera madurez, bueno, son todos parámetros que uno analiza y que permiten, digamos, conocer el ciclo de vida, pero además comparar esos ciclos de vida entre especies y poblaciones y de alguna manera, desde lo biológico, aportar a la taxonomía. Claro, digamos que distintas especies por ahí tienen diferentes estrategias reproductivas, una se reproduce en un lugar, otra en otro o en diferentes épocas y eso es lo que vas a ver con esto que estás contando, ¿no? Exactamente. Bueno, en la charla pasada hablamos bastante, digamos, hablemos de este caso de lisas, una lisa puede tener un ciclo de vida de ádromo, es decir, pasar parte de su etapa ontogenética en, por ejemplo, fases de agua dulce o estuarinas y luego los adultos están en el mar y reproducidas en el mar y otras especies, por ejemplo, salvo los juveniles muy, muy pequeños, casi pues largas, que están un poco en estuarios, pasan casi toda su fase de vida en el mar. Bueno, ahí tenemos dos ciclos de vida distintos que hacen a dos especies que tal vez sean muy parecidas morfológicamente, pero que cuando las estudiamos decimos, no, pará, estos son dos cosas distintas, los bichos no se están mezclando. Bueno, ahora vamos un poco, sí, bueno. En la plaquita anterior que había un ciclo gonadal de las hembras en octubre hacía un pico, eso, ¿me explicás ese salto ahí que pasó? Sí, esto no es de lisa, este gráfico, pero de todas formas te lo puedo explicar o cuando lleguemos al ciclo reproductivo de lisa, como quieras vos. Dale, me había llamado la atención ese salto nomás. Sí, estos saltos así en el índice gonosomático, el índice gonosomático mide el peso de los ovarios o de los artículos respecto al peso total multiplicado por 100. Entonces, cuando hay un aumento en el índice gonosomático normalmente tenés los de sobre, ¿sí? Es decir, el ovario va creciendo, va incorporando vitilogenina y luego hay una captación de agua en la hidratación ovocitaria previa al desove que aumenta un poquito más el peso. Entonces, yo siempre explico a mis alumnos, si uno estudia el índice gonosomático o algo muy sencillo, mes a mes con un buen L muestral, va a obtener el ciclo de vida de los bichos con mucha facilidad o por lo menos un avance importante en ese ciclo de vida. Perfecto. Totalmente. Bueno, vamos a la parte 2, no dije hay 4 partes en esta charla. Vamos a hablar un poquito de las lisas y también de las lisas obviamente en detalle de aquí. Bueno, el orden que agrupa las lisas es el orden muy filiforme, ¿sí? Un grupo monofilético que ha traído dolores de cabeza y lo sigue trayendo porque su ubicación dentro de la escala zoológica es compleja, lo han puesto en un lado o en el otro y no vamos a entrar en eso pero es algo que me destruyó la cabeza durante mucho tiempo. ¿Qué es monofilético? Contémosle a la gente. Sí, digamos, tiene un origen común frente a otros grupos que son polifiléticos, es decir, uno los clasifica morfológicamente iguales pero tienen distintos orígenes, ¿no? En este caso hay un antecesor común de todo este uniforme y está compuesto por una sola familia que es Mugili de Gracias a Dios y luego de ahí para abajo la taxonomía es una cosa pero de terror, es tan de terror que cuando, para los que tuvieron la clase en la charla anterior de Pesca Reyes, cuando yo empecé a trabajar en Pesca Reyes que es complejísimo me sentí aliviado y dije, uff, esto es facilísimo porque realmente las listas son, nunca voy a olvidar la primer mail que recibo además del comentario de Berta es el del doctor Darío Colauti o mi amigo Darío que me dice, che, qué bueno dice que te metiste a hacer el doctorado 21 años atrás y dice, porque esto era un fierro caliente no lo quería agarrar nadie en Argentina y yo dije, ah, bueno, gracias por, gracias por el aliciente que me está dando y lo era, lo era. Entonces, hay unos, hay unas discusiones que tenemos sistemáticas muy grandes actualmente, digamos, parecería ser que hay cuatro subfamilias de las cuales Mujiline es la que nos interesaría a nosotros como listas de Argentina y hay 25 géneros, esto es después del libro este que les mostré, ¿no? Donde, bueno, son todas las opiniones de especialistas y todos los trabajos recabados y aproximadamente esto, esto es un colega francés que dice que hay 91 linajes mitocontrales, es decir, corresponderían a 91 especies, pero yo digo que hay más de 100 analizando datos. Te hago una pregunta, ¿la taxonomía de este grupo es tan difícil porque los bichos son muy parecidos entre las especies distintas o porque falta estudio o cuál es la razón que vos crees que hay tanto problema? Primero las risas son muy conservadas morfológicamente y merísticamente, son muy parecidas, muy parecidas, pero estudios todavía faltan algunos, no obstante, ahora ya estamos en un, digamos, en un momento en donde hay un montón de estudios de distinta índole y filogenéticos utilizando genética, pero además aún los estudios filogenéticos morfológicos daban caracteres que se pensaban, por ejemplo, que eran basales y ubicaban géneros como basales y cuando aparecieron los genéticos no, esos caracteres son convergencias sí, son caracteres que no son basales entonces se dio vuelta todo, suscitaron géneros, hundieron géneros, bueno, lo vamos a ir viendo en parte, GAP como para otra charla. Lo que sí puedo decir con orgullo que yo, digamos, estos colegas que yo mencioné al principio y yo, vamos a ponernos el burro no por delante sino por detrás, fuimos partícipes en estos 20 años a partir de que empecé mi doctorado de aportar, digamos, un poco más que un granito de arena a todo este desencuentro que de a poco va armando se va desenvolviendo el ovillo, digamos. Sí, sí, y la verdad que desde cuando terminamos la charla espero que quede claro, desde que yo partí ahora, bueno, se ha avanzado muchísimo, seguramente quedan cosas. Mariano, en la charla anterior habíamos hablado de que el pejerrey era una familia de origen marino, ¿no? Y los bagres eran familia de peces de origen continental que algunos después hicieron marinos. En el caso de la lisa sí es origen marino y después... Sí, 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 la lisa son peces marinos, son peces marinos, diádromos en general. Bueno, entonces, hay un poco, bueno, tu pregunta, estas cosas que traen en inglés son porque las saqué del libro y no tuve mucho tiempo de paper. Bueno, básicamente son peces marinos las lisas, los miembros de la familia, estas mugilies que agrupa, gracias a Dios, a todos los géneros, tienen distribución mundial, están en todos los mares tropicales, subtropicales o templados, no están en las partes frías, es lo único, debajo del paralelo creo del 30 o una cosa así y para arriba ya no no los habitan. Pero sí son cosmopolitas. En general habitan aguas costeras pero dependiendo de las especies pueden pasar parte o gran parte de su ciclo de vida en estuarios, lagunas costeras e inclusive causas completamente de incertúrculas como arroyos, ríos o lagunas que tengan que sean continentales pero que tengan de alguna comunicación con el mar. En Argentina hay un solo género dentro de esta familia que es el género mugil. Son, obviamente tiene una importancia económica como veníamos hablando al principio de la presentación y que sí hay comunidades que llegué a conocer de pescadores en San Boromón y en el sur también que en parte viven de esta pesca y hacen los ahumados que son tan ricos y otras cosas. Es muy, a nivel global, acá en Argentina no, porque tenemos una riqueza que es terrible pero a nivel global la acuicultura de mugilios, de lisas es terrible, es muy importante. En Brasil es importantísimo, en Asia ni les cuento, es muy importante y realmente da mucho dinero. En Europa por ejemplo las huevas como le dicen o sea los ovarios maduros son análogos al caviar y se venden en euros a 200 euros al kilo. Y Mariano digo por la que hace poco hubo una polémica con el salmón y demás ¿se gustan los mismos ambientes naturales para la acuicultura o se la puede criar en estanques artificiales o cómo se desarrolla? Ya que no hay ejemplos aquí en Argentina en otros lados. Sí, las dos cosas, las dos cosas. Por ejemplo en Asia en ambientes naturales digamos se los sella un poco y se los cría se los engorda y también en Brasil hay ambientes artificiales digamos hechas específicamente de las dos cosas. Bueno, la pesca recreativa ya le hemos hablado Wilman ahí comentó muchísimo y bueno y en ciertos lugares son explotados por flota artesanal y comercial. En Brasil por ejemplo la lisa es especialmente Mujil lisa es uno de los de los stocks en el sur de Brasil más importantes que hay aunque no se crea es gigante el 90% de la población está allí. Mirá. Bien. Y acá en Argentina en Argentina es como te decía es la pesca más artesanal más artesanal sí no hay los volúmenes que hay en Brasil en cuanto a toneladas es menor pero también hay la realidad es que no hay estadísticas pesqueras adecuadas todavía. Bien. Sí, bueno. Otro. Bueno ante todo esto que hablamos ¿cuáles son los caracteres comúnmente empleados para diferenciarlos? Estaba por decir que estoy medio asustado porque miro el celular y van 45 minutos y no saben lo que falta de charla. Así que ya está de ir resumiendo porque si no bueno hay distintos caracteres por ejemplo acá en rojo están las aletas doxales su posición relativa el número de las espinas y radios también de la anal que es esta que no tiene que no tiene círculo la aleta pectoral que está en verde el largo la posición si llega a la altura del lado saludo o no las escamas que el conteo escama de la serie lateral de la serie transversal el tamaño y la forma de la cabeza la coloración la presencia de una membrana la membrana diposo ocular esto que es el gran mito de los pescadores que se le crece una telita verde en invierno analiza ya me cansé de explicarles que no que es esto que es una membrana diposo ocular que es característica de género mutil que acá tiene un espacio para que el ojo vea bien y que en invierno como es precisamente a liposa o cuando la pones en el freezer eso tiene otro punto de congelación o de solidificación y por ende se pone blanco mucho más no necesita estar a cero grado entonces con las aguas frías lo sacan y se queda ciego no, no se queda ciego simplemente que es una característica de al no es una protección que tiene la lisa no se olviden que es un bicho saltado bien la escama axilar esta que me dio unos dolores de cabeza porque ahora van a ver bueno esta escamita también es una característica que tiene el género mugil otros géneros la tienen o no la tienen los dientes son muy típicos son muy pequeñitos y pueden ser curvos originando especies como mugil que riden o pueden no ser curvos en fin el estómago vamos a hablar también es muy particular son diversos los caracteres pero se solapan incluso entre géneros entonces es muy complicado encontrar una lista de caracteres que te separe especies apenas encontrás uno con otro otro realmente es un dolor de cabeza por eso es tan complejo y tantas posiciones a nivel taxonómico sistemático bien acá bueno fíjense en una microfotografía de los distintos tipos de dientes pero esos dientes que ha pescado no se los ve casi a la lista si no tenés buena vista las viste y si mirá mirá lo que es la diferencia fíjense estos unicúspide estos son bicúspide estos unicúspide estos son cerrados así tienen como cerrados y torcidos para atrás bueno eso evidentemente indica su diferencia en la predación vamos a ir viendo bueno ya que hablamos de predación el mecanismo de alimentación oral y branquial de los muscilios es una cosa única y es característica tienen un órgano que se llama órgano faringo branquial que ahora voy a mostrar que tiene un sistema de junto con las branquias y las branquistinas en particular tiene un sistema de filtrada de un sistema de funcionamiento que yo creo que ni siquiera realmente se sabe exactamente cómo voy a mostrar algunas ideas que vienen del libro pero la verdad que es complejísimo la realidad es que yo tuve la oportunidad cuando estuve en España haciendo parte de mi doctorado de ir a la Cua de Barcelona que es gigante es un monstruo es una belleza y ver ver lisas de gran tamaño y de varias especies realmente en actitudes alimentarias entonces ahí me despejé un poquito la cabeza la realidad es que hacen distintas cosas por ejemplo forrajean es decir si hay piedras con alguitas o lugares en el se ponen cabeza abajo y van ramoneando con la boca atacando esas alguitas y ese ramoneo es una forma de alimentación pero también como vamos a ver son peces filiófagos es decir que filtran fango tienen otro mecanismo que es ponerse cabeza abajo y con las aletas pectorales generan un movimiento y eso hace una corriente de agua que levanta el fango y ellos a partir de ahí lo van succionando y tamizando con ese con ese aparato órgano faringo branquial y con las branquespinas numerosas en sus parcos branquiales que ahora vamos a ver que realmente hacen de tamiz muy muy bien entonces realmente son muy particulares en cuanto a su alimentación acá está ¿y esto la misma especie hace las dos cosas? sí casi todas las especies tienen alimentación además otro tipo de alimentación que es por ejemplo sobre organismos de zooplantos pequeños insectos larvas microcrustáceos copepos bla 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 bueno ahora tengo una filmina por ahí bichitos chiquitos y fitoplancton también o sea que hay como tres formas de alimentarse y todas las casi todas las especies varían su dieta por supuesto como pasan peces pero todas hacen ese tipo de cosas este es el órgano está acá bueno el órgano jalino-branquial acá está de lleno y acá están los arcos branquiales y las branquiespinas que no se ven acá se ven las branquiespinas acá a la izquierda ahora sí se ve el mauro ¿verdad? sí, sí estas son las branquias los arcos branquiales y se muestra acá cómo se genera una corriente de agua muy compleja donde el alimento va pasando va filtrando la realidad que el pez tiene aparentemente tiene digamos voluntad tiene capacidad de seleccionar presas que le interesan de las que no o partículas de cierto tamaño no a través de este complejo sistema que obviamente además tiene está regulado por el sistema nervioso ¿no? también en cuanto a movilidad por eso digo que cuanto más lo leo yo creo que menos lo entiendo me parece que esto realmente es complejísimo y eso que hay colegas que se han dedicado no de Argentina pero han dedicado sus doctorados a empezar a utilizar esto primero como característica sistemática porque varía de especie a especie de género en género pero además para entender la alimentación así que bueno esto es como un instintivo de los instintivos y yo creo que son un instintivo como decían algunas placas anteriores ¿es como el sábado que contribuye a limpiar su ambiente la función biológica del pez dentro de su ecosistema? bueno la lisa justo hablamos ayer con Camila con una becaria que no vamos a mencionar digamos la lisa utiliza el fango entonces realmente está apredando sobre el fango se la utiliza mucho en Brasil en cultivos en cultivos no naturales especialmente agopiletas y cultivos como segunda especie ¿por qué? porque una especie suponente media carnívora genera digamos deposiciones y genera fango por ende y esta lisa se come el fango además de comer algas y otras cosas entonces realmente es interesante ¿no? su función ecológica es muy interesante así que recordemos recordemos digamos que en ese fango para los que no no saben digamos hay un montón de organismos que viven ahí que es lo que va a comer o sea no es que se come la materia inorgánica el barro digamos sino que en ese barro hay un montón de organismos que viven que es el alimento ¿no? a veces uno cuando dice que come fango se imagina que el bicho se traga el barro así pero en realidad digamos lo que hacen estos organismos es filtrar ese barro como decías vos con este aparato y seleccionar las partículas nutritivas ¿no? los organismos que viven ahí exactamente bueno tiene otra característica es su estómago que es muy particular tiene acá estaría el esófago tiene un estómago cardíaco con una parte ciega que no tiene glándula y otra parte que sí es glándular y luego tiene un estómago pilórico o molleja porque realmente es muy parecido las aves tiene una capa muscular que en adultos puede tener un centímetro y pico de músculo liso muy fuerte que junto a granos de arena producen una digestión muy interesante y después tienen ciegos pilóricos perdón esas puntitas que están ahí abajo son lo que se usa de carnada para la propia lisa para pescar la propia lisa coloreados con colorante repostería o simplemente eso decís vos los ciegos pilóricos o el estómago mismo las puntitas de abajo ahí hay el estómago cardíaco la porción de ciena del estómago cardíaco bueno es duro es duro es duro y esto este es el caso este es el estómago de las lisas de acá esto es súper duro esto es una molleja como la molleja de la gajita eso no se usa la parte alargadita bueno ahí estamos estos ciegos pilóricos pueden variar entre dos y un montón no sé veinte más creo según especies y género en el caso nuestro tenemos dos bueno acá este gráfico que va a pasar es como para que vean la cantidad de cosas de lo que de un estudio que se alimentan en este caso juveniles pero calanoides anfípodos tracos rotíferos nematodes poliquetos arena que es muy importante porque se utiliza la molleja para romper y degradar todas las partículas de obtener una mejor absorción hay estudios que muestran que cuando las lisas son creadas en cautiverio sin acceso a arena o por ejemplo en lugares en el mar o lugares donde por la profundidad no tienen acceso a arena son muchísimo más placas es decir no tienen buen crecimiento con lo cual se deduce de que la arena es importante para la acción de infestión bueno ahora sí vamos las lisas de Argentina bueno básicamente les cuento al final del cuente después empezamos a desentrañarlo en Argentina hasta donde yo sea hay dos especies una de presencia permanente que es especie marina y estuarina dependiente estuarina donde se acuícola dependiente que es mugil lisa que es la lisa que más van a ver la lisa que más van a pescar y la de mayor tamaño y otra que digamos registré yo por primera vez en el 2003 que es una lisa que se llama mugil curema que es la lisa perdón la lisa mugil lisa es la lisa grey mule la lisa gris la lisa rayada strip mule la lisa rayada y mugil curema es la lisa blanca white mule es una lisa que no tiene esa cestilla esta lisa la registré por primera vez en Argentina como parte de mi doctorado y digamos que a ver como decirlo como que sin saberlo estaba descubriendo algo que me iba a conducir en mi futuro por un montón de la hora en cuanto a la lisa mugil lisa es esta es un dicho de acá vemos como 40 centímetros llegan a pesar dos kilos dos kilos tiene una distribución que va desde desde Cuba hasta Argentina y bueno y no quiero hablar mucho más porque vamos a ir hablando tanto que es como anticiparse a ir viendo todo lo que sí les comento que acá se ve la estría que es en general la lisa que está todo el año y la que los pescadores digamos van sin saber cuál es de otra especie pero es a esta se distribuye obviamente en toda la costa bonaerense y más abajo también en lagunas continentales o aguastuarios inclusive cualquier laguna que vía un canal dentro de lo que son el sistema de ensalado pueda unirse a San Boromón puede tener lisas por supuesto estar más chiquita y bueno mucho más al sur también ahora el peso dentro de las lagunas puede ser mucho mayor el peso puede ser mucho mayor te pueden pasar dos kilos tres kilos sí sí tranquilamente eso también vamos a hablar en el momento pero en general tiene que ver con lisas que no pueden salir a migrar a reproducir entonces invierten en crecimiento bueno acá hay otras fotitos de 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 son son como ven corporalmente muy cuartos son difíciles de agarrar con la mano cuando se enmayan y de traer con la caña también bueno la lisa blanca mugil curema no tiene esas estrías ni porque todo es ni las coloraciones por dicho también dentro de la misma especie no lo sabes por qué pero varía si alguien me pregunta vuelvo para atrás y vuelvo para adelante bueno cómo es la diferencia bueno a ver dos o tres cositas no es fácil primero no es nada fácil se supone que esta no debería tener estrías bueno si ustedes miran me lo pueden discutir si quieren yo le veo alguna esta debería tener un poco más ponele no lo sé la realidad es que si uno mira con detalle pero reitero hay que ser un poco tener una lupa mínimamente y tener algún conocimiento si uno analiza la aleta anal mugil curema tiene tres espinas de los cuales la primera si no sos ducho no la vas a ver y nueve radios blandos ramificados y mugil lisa tiene tres espinas y ocho radios o sea a veces tiene siete una diferencia ínfima bueno eso parece ser una de las características más importantes otra cosa es que esta aleta la aleta anal y esta la aleta dorsal en mugil curema son escamadas tienen una escamación secundaria sobre los tejidos que vienen los radios y en mugil lisa está solamente escamada la base de los dos primeros radios eso es otra característica otra característica es que en la cola esta parece ser a mi me gusta mucho tienen esta banda negra mientras que en la lisa no se ve tanto es más grisácea acá a veces si lo querés ver un poquito capaz que la ves ¿no? vamos a ver pero está como más en la punta ¿no? de los lóbulos como que en el otro está más en toda la acá se ve bien una B ¿viste? sí bueno después otra característica que en general funciona bastante bien es esta mancha amarilla que acá es la misma especie sin embargo tiene dos manchas amarillas distintas bueno es una mancha amarilla más sobre el cachete sobre el opérculo que en general las lisas si la tienen es muy suave y en los alumnos esa mancha es bastante y otra cosa es que tienen el ojo de un color anaranjado suave medio disperso a veces o amarillo oscuro y la otra lisa en general no lo tiene ¿me da la sensación puede ser que la mújil lisa tenga el cuerpo más robusto y la cabeza más grande o no? sí bueno la cabeza es más larga esta cabeza es más alta después de los tíos morfocométricos algo aparece es una cabeza más corta y es un poco más alta estos son de cabeza ojo que estos bichos son mucho más grandes en talla tienen cabeza más larga pero ¿qué pasa? eso es otra cosa la mujer es un bicho que no te pasa los 40 centímetros normalmente tiene 30 es un bicho que te pesa medio kilo 700 gramos las lisas llegan a los 65 centímetros y te puede pesar 2 kilos 2 kilos entre 1 kilo y medio y 2 kilos comúnmente una lisa pero cuando vas para abajo y empezás a ver los juveniles o los subadultos de mujer lisa y se te solapan las tallas con los adultos de mujer y es más complejo otra característica si se pierde en material fijado Martín si se pierde se pierde bastante por eso a mí no me gusta laburar con material fijado se lo saben mis alumnos otra característica es que la aleta dorsal segunda en general puede ser con este borde negro así reborde medio negro que eso trae una característica de mujer rubriócula de otra lista que va a aparecer luego que no está en Argentina entonces este es el cuento nunca acaba de esto pero bueno la lista de Argentina la mujer lisa la aleta digamos en general transparente no tiene borde negro pero no tiene ese borde negro esta también es mujer curema el borde negro te lo debo pero en general puede ser más oscuro y como ven la anal acá los radios tienen una cierta tonalidad eso puede aparecer en otras moléculas no tanto si la escamación eso es una característica importante de la dorsal segunda de la dorsal primera la escamación es algo importante esta mancha del opérculo la cola y el ojito con coloración eso son como sumado a la merística de 3,9 en la letanal y versus 3,8 3,7 de musculum bueno acá otras fotitos de musculum capturadas acá se ve muy bien la membrana liposa ocular con el espacio que tiene el ojito para ver fíjense acá un cachete bien amarillo acá no tanto acá el ojo no se ve bien pero está bastante amarillo acá también es como las variaciones que tiene bueno mar chiquita bueno muy breve mar chiquita es como saluda en la laguna costera declarada reserva mundial de biósfera es un ambiente muy interesante porque tiene como está marcado acá una zona costera que está unida por una boca y luego tiene tres zonas que definí yo como zona 1 zona 2 zona 3 que tienen características ambientales distintas en cuanto a salinidad a profundidad y temperatura vamos desde una zona digamos mixovalina con predominantes salinidades altas casi de mar y una profundidad y una correntada grande a una zona mixo-mesoalina con cualidades intermedias y una zona mixo-oligualina que es casi dulceacuícola prácticamente o dulceacuícola por momentos y muy somena con muy poca profundidad y obviamente oscilaciones de temperatura mucho más grandes bueno ya estamos en la cuarta parte donde ahora que ya un poco conté el final voy a empezar desde el principio y además a actualizar mucho más sobre la biología esto tiene que ver con las publicaciones que con todos estos colegas que yo mencioné y con la ayuda de todos estos guías de pesca hemos podido hoy realizar bueno el origen del mal hay una broma en mi laboratorio que es fabulosa y que no me la dejan de hacer mis colegas los mecánicos los dejo que es ¿das mujer y visa o tú en argentina y water? yes porque esta publicación tenía diciendo no y la realidad es que luego dijimos yes bueno ¿qué va a ser? así es la ciencia uno a veces dice no pero en realidad era ni pero bueno no estábamos equivocados sino que los paradigmas cambiaron bueno claro eso es perdón hay que pero eso está bueno contarlo a veces la gente dice no pero que los científicos que cambian entonces estaban equivocados en realidad es que la ciencia tiene esta forma de construir de que puede ir cambiando justamente el conocimiento avanza y se incorpora nueva evidencia y esa evidencia refuta la que tenías antes y está bien que sea así ¿no? eso es bueno que sea así la ciencia ¿no? sí obviamente sí, sí, sí por supuesto así se avanza no se aprende decía Napoleón ¿no? se aprende de una victoria pero mucho más de una derrota tal cual entonces la realidad es esa en este caso bueno vamos a ver que no es que estuviéramos equivocados sino que ya lo voy a ir contando de a poco el punto de vista la edición bueno ¿qué sucedió? cuando yo recibo mi doctorado mi tesis en Argentina hay citada dos especies mugil platanos y mugil lisa con unas claves de identificación que venían de nuestro maestro el gran querido Ringuelet uno de los padres de la histología que la realidad es que uno agarraba las claves licotómicas vos agarrabas una lisa y no llegabas a ninguna a las dos especies te agarrabas un esmole que te ibas a tu casa a leer un libro de poesía porque era imposible era como como dice Caputo es imposible no había forma vos mirabas y no llegabas a nada era una desesperación eso se fue repitiendo de autor en autor durante décadas y décadas el asunto que todos hacíamos que veíamos pero no sabíamos nada entonces eso me lo dan a mí y me dice bueno resuélvalos entonces ¿qué hicimos? fuimos a ver los ejemplares tipos los ejemplares tipos o holotipos o paratipos son ejemplares digamos los primeros cuando uno un colector describe una especie los guarda en un museo y esos ejemplares se llaman ejemplares tipos entonces si uno quiere observar luego va al museo los pide y los observa y los compara ¿para qué sirven? y bueno yo quiero saber si esta especie Mujil Liza está en Argentina o está Mujil Platano bueno vamos a ver los solotipos de Mujil Platano y vamos a ver los solotipos de Mujil Liza y los compara digamos entre comillas los verdaderos los verdaderos Mujil Liza digamos claro exactamente exactamente y que la realidad implica que no siempre es así pero bueno uno cree en eso son bichos que te imaginás este Wilmar están desde hace cientos de años Mujil Liza es Mujil Curierna se describen en 1836 así que esos bichos originales están en Formol y luego han pasado a Falcón desde 1836 cuando vos vas a ver esos bichos encontrás una momia que no sabés si es tortuga pez o un mamífero y sobre eso tenés que hacer descripción algo que cayó en Roswell era sí exactamente bueno de color ambarino además que eso que decía Martín se pierde totalmente la coloración el bicho que da color ámbar bueno pero que bueno cuestionar algunas cosas algunas verdades establecidas y fijadas ahí en el tiempo y por la sedimentación de no opiniones a lo largo de los siglos que bueno cuestionar un día decir che no me cierra esto claro exactamente entonces se fue a ver este fue el doctor Daniel Figueroa si me lo recuerdo que fue a los ejemplares yo era muy pichón no tenía rango para andar Brasil a Fabiano como te va no tenía rango para andar viajando y él observó los ejemplares en el Museo de Historia Natural de París y en el de Mujil Placanos y Mujil Misa y a partir de ahí hicimos un análisis verístico es decir la cantidad de escamas de la silla lateral las aletas todo eso que conté y morfométrico con variables clásicas yo recién empezaba a discernir todo esto de la morfometría y empezaba a estudiar muchísimo cómo eliminar el efecto del crecimiento alométrico y lo que se llama el efecto talla ¿no es cierto? en los individuos el efecto de tamaño debido al crecimiento alométrico entonces perdón ahí que aclaro para los que no saben qué es el crecimiento alométrico es que cuando las especies van creciendo no todas las partes del cuerpo crecen de la misma forma ni constantemente entonces por ahí si uno agarra un juvenil por ahí es más cabezón que un bicho adulto y eso es lo que vos estás diciendo digamos exactamente esa es la idea entonces digamos lo que hicimos fue comparar los ejemplares tipo de Mujil Liza los ejemplares tipo de Mujil Platanus y colectar ejemplares de museo y analizar ejemplares en Mujil y conectar ejemplares en fresco de la Liza que había acá en distintas partes de Argentina vuelvo para atrás varía San Boromus anteriormente más chiquita viernes San Lorenzo de la Blanca Puerto Madryn Golfo San José y en Brasil aquí es donde empieza mi interacción con una persona que es el doctor Joao Vieira que quiero mucho y con el cual nos hemos ido retroalimentando a lo largo de nuestras carreras primero yo aprendí de él y luego estimulé a que él se reinventara y continuara con sus trabajos excelentes por cierto hace un tiempo que no nos escribimos pero nos vemos en las publicaciones porque yo le valúo las de él y él las mía así que si estás viendo o la llegada yo te mando el mayor de los abranos entonces ahí al comparar esos grupos surgió que los ejemplares que aquí teníamos inclusive en Brasil sur de Brasil y Argentina correspondían que son estos que están sin color para hacerlo así fácil correspondían con los tipos de mugil platano ¿sí? y en azul aquí están los tipos de mugil lisa esto hecho con análisis verísticos y morfométricos no quiero entrar en el valle porque el palestero no terminamos mal cuando hicimos análisis estadísticos de las escamas del lateral esas proporciones del cuerpo bueno en fin un montón de cosas que estudié todo daba que que mugil lisa los ejemplares tipo de mugil lisa eran distintos a todo el resto para hacerla muy sencilla entonces ahí viene la famosa burla y decimos da mugil lisa vive en Argentine Water vive la lisa no ¿sí? lo interesante de este trabajo es que bueno todas esas características que las claves taxonómicas locales utilizaban para decir hay dos lisas en Argentina bueno las tiramos por tierra todas y dijimos no sirve muchachos las claves actuales no sirve lo que hay acá es parecido a mugil platano y se diferencia y esto sigue siendo y es real de mugil lisa porque mugil platano en su serie lateral desde la aleta pectoral hasta la aleta caudal el inicio de la aleta caudal hay 29 a 33 hileras de escambio longitudinales mientras que en mugil lisa en los solotipos que habíamos visto en el Museo de Francia y en el British Museum tienen de 29 a 32 escambios bueno listo bingo ya está no había que pensar mucho no obstante tuvimos la inteligencia con la doctora Cusó de decir este parrafito al final que es que el estatus taxonómico de mugil platano está bajo discusión en ese momento año 2005 porque acorde a Thompson y Harrison que son dos coleas que han aportado muchísimo a los mugilidos no son obviamente los ojones mugil platanos era un sinónimo de mugil cefalos que el mugil cefalos es la especie tipo del género mugil la especie que se usó para describir al género entonces aquí lo ponemos se necesitan posteriores investigaciones para clarificar la situación taxonómica de este mugil platano lo que sí sabíamos que en Argentina no había dos cosas había una mentira después descubro mugil cureros pero bueno así es la tienda no había mugil lisa como tal y lo que parecía que era la mugil platano bien y ya me di pie llega el año 2003 yo vengo de España de en donde nunca me voy a olvidar me dijeron te conseguí un mugil cefalos voy a hacer los análisis genéticos tenés una bolsa de mugil cefalos revisalo por las dudas bueno por las dudas dice vos sos sintiólogo y vamos a empezar a laburar con la parte de edad entonces abro la bolsa empiezo a sacar miro tres bichos y le digo a la doctora Ronda le digo Marina ¿tenés una clave de identificación? te voy a ver en la biblioteca bueno porque acá tengo muy vales cosas bueno de esa bolsa de mugil cefalos encontré tres géneros y cuatro o cinco así que así son las listas ¿y de dónde de dónde eran esos bichos? de España de España Palamós sí cerca de Palamós cuando llego a Argentina con una vista abusadísima porque claro al taxónomo se le abusa la vista cuando ve distintas especies de grupo de peces cuando vos estás viendo lo mismo no hay forma de crecer ahí lo entendí entonces un día estábamos en el laboratorio con la doctora Cuso que ella me ayudaba muchísimo más y habíamos ido a Mar Chiquita y mostrado sobre la zona de la boca y me dice Mariano estás lisa chiquitita las tiro yo estaba en mi escritorio y ella estaba a dos metros y medio en la mesada y miro así en mi escritorio y me transformé Berta dice que no sabía qué pasaba que me volví loco y digo espere, espere, espere y salí corriendo del laboratorio y me fui y Berta gritándome atrás pero Mariano ¿qué le pasa? yo me fui a mi casa que quedaba a diez kilómetros a buscar la cámara de fotos en ese momento no había foto digital ni celular ni nada una cámara de fotos profesional que me había comprado para ir a a España y poder sacar fotos agarré el auto fui desesperado a mi casa traje la cámara y le dije Berta esto es una especie nueva no, pero estos son chiquitos espere papá, foto, foto, foto bueno fue el récord de Mujil Curema en una laguna templada esta es la foto original esa que saco y se registra esta Mujil Curema que es una especie que no es de presencia permanente pero no obstante cada vez la estoy registrando más seguido al punto tal de que tengo un trabajo aún no publicado que está publicado en congreso donde ya registré juveniles de 3-4 centímetros adentro de Mar Chiquita en la zona estuarial de Mar Chiquita de los otros salinos o sea que yo la considero una sí, Felipe esta especie ¿de qué lugar fue descrita? es de Brasil es de Brasil de Bahía que mal no recuerdo ¿y Mujil Liza? Mujil Liza la original me parece no sé si no es de Cuba de Maracaibo no recuerdo más al norte digamos sí de hecho Mujil Liza actualmente se distribuye desde Cuba hasta Argentina eso lo dije al comienzo de la presentación y Mujil Jurema lo vamos a ir viendo no me quiero ir quemando se distribuye desde Argentina hasta Estados Unidos pero no solo en el Atlántico también está en el Pacífico y la historia sigue y la historia sigue bueno la Mujil Jurema nada primera publicación entonces esta habla más de ecología la vamos la vamos a dejar porque no tenemos tanto tiempo vamos al último párrafo de la publicación primera donde digo lo decimos con la autora Pusó bueno no obstante Mujil Platanus es considerado sinónimo de Mujil Cefalus y habría que ver qué pasa entonces ahí hacemos esta publicación donde se llama evaluando la validez específica de Mujil Platanus en relación a Mujil Cefalus dijimos bueno si los Capitostes dicen que Mujil Cefalus es Platanus bueno vamos a tirarle un poco de genética un poquito de morfometría geométrica y de melística que ya expliqué para qué sirve y vamos a ver qué pasa y perdón ahí Platanus ¿de dónde era? Platanus ya sabemos que en Argentina era Platanus en ese momento todo lo que vimos cuando comparamos con los solotipos dijimos bueno en Argentina hay Platanus Mujil Vista no está hasta ese momento la cosa era así entonces tomé de Río Grande sur de Brasil de Montevideo San Borombo Mar Chiquita San Lorenzo Vienma y yo había viajado a España tenía ejemplares de esa bolsa de Mujil Cefalus que termina siendo tres géneros pero también había Mujil Cefalus buenísimo hago un patrón de Bostra con Landmark hago morfometría geométrica analizo la melística la escamada lateral hacemos dos o tres genes y obtenemos esto análisis de componentes principales de caracteres morfométricos basado en puntos homólogos son dos cosas Cefalus con triángulos negros Platanus con cruces ¿si? buenísimo vemos la parte genética y lo que obtenemos es lo siguiente dos grupos muy bien diferenciados con Mujil Curema que ya lo usamos de Agrus es decir bueno de Agus no vamos a complicarnos más donde Mujil Cefalus está en un lado y Mujil Platanus está en el otro con una distancia genética importante típica de especies distintas de un mismo gen perdón hay que hago una aclaración de lo que mostrase recién para el que no conoce esto que estamos viendo digamos es un árbol digamos sería como los árboles genealógicos que nosotros hacemos de seres humanos ¿no? el abuelito el papá mamá y los primos y los hermanos pero con en este caso hecho con las secuencias de los diferentes ejemplares que vos analizaste entonces es como un árbol que te va mostrando como se fueron separando evolutivamente esos genes que estás viendo ¿no? exactamente es un árbol basado en secuencias de ADN en este caso mitocondrial entonces la conclusión de esto es que mitilcefalos y mitilplatanos son especies válidas y alopátricas es decir que no están coexistiendo en una misma zona y son especies válidas dos ligajes genéticamente diferenciados digamos exactamente genéticamente diferenciados en estos árboles filogenéticos un árbol de negros y basado en distancias de tamburanei y de esta forma digamos revivificábamos revivábamos a muskir platanos como una especie válida nos envalentonamos mucho bueno luego dijimos y bueno descubrimos curiema a ver vamos a ver qué pasa con curiema cómo se relaciona con muskir cefalos es realmente válida lo que estamos viendo morfológicamente es así entonces hicimos lo mismo para muskir cefalos y muskir curema pero lo interesante es que incluimos una muestra de muskir curema de Estados Unidos que la doctora Condal había conseguido y incluimos muestras de muskir curema argentina y muskir cefalos de Europa básicamente hice el mismo protocolo de rostra que ya venía llevando lo utilicé en este caso y nuevamente aparece en verde muskir cefalos del Mediterráneo y en el círculo rojo muskir curema de Argentina dos grupos super bien definidos cuando vemos los árboles pirogenéticos vamos a ir usamos tres genes el A es un gen que es el 2SRNA el B es citocromo B y el tercero que es este es el de el COI que es un gen que nosotros usamos mucho en el laboratorio para todo de las especies porque da una resolución a nivel específico muy grande entonces vamos a mirar este los otros dan básicamente igual bueno nuevamente muskir cefalos está totalmente separado de curema pero acá es donde en este sencillo acto vos te transformas en héroe como dijo un arquero de fútbol cambiamos un poco los paradigmas de los muskirlos o empezamos a cambiarlos sin saber a nivel global esto empieza a inspirar a un montón de colegas que ya venían viendo más o menos los mismos problemas que nosotros este 1M curema mugir curema 1 es nada más y nada menos que la curema de Estados Unidos había dos o tres dichos de mugir curema de Estados Unidos el mugir curema 2 lo tomamos acá curiosamente son lisas son curemas de Argentina y algunas de Estados Unidos también que comparten el mismo haplotipo la misma variante génica y el resto la 4, 5 y la 3 son de Argentina de más chiquita entonces eso que quiere decir que mugir curema se distribuye como especie desde Argentina hasta Estados Unidos en el Atlántico una cosa recontra difícil de elegir pero además que en Estados Unidos hay unos bichos que es la mugir curema 1 que es un bichito que agarramos que es otra especie probablemente y que se llama mugir curema por hoy eso es una especie clíptica entonces dijimos acá acá la cosa es más complicada mugir cefalo que curiosamente es una especie cosmopolita en la cual desde el punto de vista taxonómico es difícil de dilutir que una especie cosmopolita no presente diferencia empieza a mostrar la hilacha viendo que por ejemplo el 9 el haplotipo 9 tiene una distancia genética bastante importante respecto a los otros estrenos y eso ya nos empieza a sugerir que mugir cefalos a nivel global es un complejo de especies crípticas es decir varias especies que no son morfológicamente identificables pero que no tanto son especies bien esto como para que me relaje un poco bien se va quedando la taxonomía se va complicando ¿verdad? ahí sí es cuando empiezan a trabajar un montón de colegas de distintas partes del mundo sí no encontré en Mar Chiquita y encontré porque ahí Martín Montes me hace una pregunta y encontré en Miramar también en un arroyo en un arroyo en las brusquitas no están todo el año no no diferencia de alimentación lisa y curema tienen diferencias pero no de juvenil acá en Argentina no olvidamos todavía necesito a alguien que sea un experto en mi identificación de esos bichitos de porquería que comen y que me ayude y porque tiene que ser de trabajar con fitoplancton fitoplancton marino y dulce acuícola en fin bueno acá es cuando ya vemos que hay varios colegas que empiezan a sí vamos a hablar de migración un montón Alejandro quedate tranquilo que tengo dulce ya llega Mariano la más común en Argentina ya sabemos que la curema es excepcional más o menos descubierta hace poco y no obstante hay 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 perfecto la encontraste mar chiquita miramar las más comunes al final en este marmán donde Liza Mugiliza Cepalus y la otra al final cuál es la más común que tenemos es Mugiliza pero en el relato mío todavía es Mugilplatano ahí está ahí está bueno cuando empezamos a ver si se han hecho algo hay un par de colegras que han hecho algo seguramente parásitos de curema y Liza haya mucha diferencia bueno digo cuando vemos que ahí es cuando disparamos la atención de muchos colegas en el mundo y dijimos bueno vamos a meterle pata porque nos van a comer crudo y empieza a llover publicaciones claro porque al fin y al cabo es difícil laburar cuando vos no tenés acceso a ciertas muestras yo lo que me empiezo a dar cuenta y voy a contar un secreto por eso en un momento un poco me satura y empiezo a laburar con Peja Reyes porque yo digo empiezo a trabajar empiezo a viajar por países me llaman en el quinto y después digo pucha yo tengo dos especies en Argentina me termino convirtiendo en uno de los especialistas a nivel global pero cada vez que quiero ver una lista me tengo que cruzar un continente o ir al continente a irme a Brasil o irme a Estados Unidos entonces eso me frustra tanto me da tanta bronca que mi postdoc la presento con Peja Reyes porque yo sabía que acá por lo menos tenía unas cuantas especies como te expliqué el otro día son 10 ya y sigo trabajando con lisas pero me meto con algo que sea más especioso en Argentina porque me genera mucha frustración inclusive cuando empiezan los problemas con el pasaje de muestras científicas de ADN me refiero entre países se empiezan a poner los países enloquecidos con consumir sus recursos y no se dan cuenta que la ciencia trasciende por las fronteras debe ser así entonces todo se me complica todo se me hace difícil los colegas empiezan los celos profesionales y bueno en un momento me arzo y no dejo de trabajar con lisas pero digo bueno vamos a empezar con algo que en lo cual acá realmente tengo una gran variabilidad a nivel de especies y yo pueda trabajar todo el resto de mi vida había entrado a carrera el investigador 2000 daño 2010 y bueno tengo que laburar 30 años más por lo menos necesito unas cuantas especies bien entonces nos metemos con todo con esa gran bolsa que es una una caja de Pandora donde yo empiezo a sacar y a encontrar género y especies en Europa nos hacemos junto con las colegas españolas una filogenia molecular de los mucilios en donde esta vez yo logro conseguir ejemplares de mugil lisa en fresco de Cuba que es donde estaban escritos originalmente y realmente del otro punto de su distribución y los comparamos con ejemplares de mugil de espalos de Dalveston Bay y de España con ejemplares de mugil platanos de Rio Grande de Brasil Montevideo de Uruguay Argentina ejemplares de mugil lisa de Cuba como dije mugil curema de Estados Unidos de Mar Chiquita y de San Salvador de Bahía Brasil un dicho que gracias a Dios el doctor Daniel Figueroa en un viaje me trae ni si te lo guardé en alcohol y yo pensé bueno qué bueno qué buena onda Daniel es una lisa y bueno esa lisa cambia todo y acá el género lisa lisa urata ramal y salen y el género chelón que yo encuentro en esa bolsa bendita de mugil cefalo gracias a Dios que en esa bolsa les ha contido bien de todo esto qué sale una cosa interesante bueno la primera es esta los ejemplares de mugil lisa de Cuba con los genes que tenemos acá mitocondriales son lo mismo que mugil platanos de Brasil Uruguay y Argentina no hay diferencias genéticas considerables eso hace que como mugil lisa fue descrito primero que mugil platanos por una cuestión del código de nomenclatura zoológica tenemos que sinonimizar mugil platanos a mugil lisa entonces yo me equivoco la doctora nos equivocamos en ese paper cero no lo que pasa es que no teníamos en claro esto mugil platanos debe ser nombrado como mugil lisa son lo mismo digamos son lo mismo y en Argentina está solamente una especie de presencia permanente que es mugil lisa eso me pincha el globo bastante obviamente pero después lo repienso bien y digo bueno en realidad está bien fuimos evolucionando llegamos a un conocimiento logramos entender que mugil cefalus que está aquí es realmente distintivo de mugil lisa barra mugil platanos y nuevamente aparecen mugil cefalus que se habla de mediterráneos es distinto de cefalus de Estados Unidos y es distinto de cefalus de Japón o sea ya empieza a verse que mugil cefalus es un complejo de especies una especie escomplexa hoy en día para ir un poco redondeando les puedo contar que el mugil cefalus especies complex como se llama está constituido por 13 al menos 13 especies entre las cuales mugil lisa la que tenemos nosotros es la única que tiene nombre distintivo de las otras dos si las otras dos están en todos los continentes pero todavía aún después de saberlo genéticamente porque hay estudios posteriores a este son tan iguales morfológicamente que no le pueden poner el cascabel al gato yo no estoy no puedo viajar a esos países le pararía oro por echarle a mano a esos bichos y describir especies nuevas bueno ya sabemos que genéticamente son distintas le encuentro unas características morfológicas cimerísticas y la bautizo me haría un pismis pero bueno la realidad es que son tan parecidas y tenés que ser muy especialista en el tema para animarte a encargar un trabajo de esos que bueno todavía están esperando que le pongan el cascabel lo segundo y súper interesante es que acá está la mujer curema de Argentina que comparte con unos con curema de USA acá está la mujer curema de USA nuevamente Estados Unidos y esta es ese bichito que el doctor Daniel Figueroa me trae gentilmente desde Bahía San Salvador de Bahía Brasil me dice mira María te traje una visa chiquitita me llamó la atención bueno esto con el tiempo pasa a ser mugil rubrioclus que es una especie nueva en ese momento yo obviamente viviendo en Argentina teniendo acceso a un solo bicho veo la genética y digo bueno acá hay una mugil curema distinta cuando esta es la foto de la visa esa que estoy hablando la tengo acá en mi casa en un flasco de alcohol cuando ponemos hacemos un árbol surogenético más grande junto a a unos un trabajo que habían publicado unos colegas brasileños vemos que precisamente lo que ellos llamaban mugil curema tipo 2 es la mugil curema de Argentina la mugil curema tipo 1 es la mugil curema que yo llamaba de Brasil dan las mismas secuencias y que luego se llamó mugil rubrioclus y la describen en Venezuela nos roban el dulce y que mugil curema de Estados Unidos está más relacionado está separado y que mugil hosped está más relacionado a esta mugil rubrioclus y que mugil insili está más relacionado a la lisa a la curema de Argentina o sea se empieza a abrir lo que se llama el mugil curema species complex un complejo de especies que empiezan a salir a medida que nos damos cuenta que cuanto más muestreamos hay más ejemplares que no conocíamos y por ende nuevas especies y luego se ve nuevamente que acá está mugil lisa y mugil platanos con ya 4 cefalos cuanto más lugares de muestreo hacemos más especies de mugil cefalos van apareciendo que no tienen nombre todavía perdona que te hago una preguntita así breve el tema del vos comentaste las cuestiones tróficas digamos de la alimentación y todas las especializaciones que tienen en esa parte ¿no? de tanto las branquiespinas y los dientes etcétera digo todas estas especies que se fueron encontrando ¿sabés si se pudieron analizar a ese nivel digamos para saber si quizás a nivel trófico están comiendo cosas distintas y se ve reflejado en la anatomía digamos del sistema alimentario? mirá hay estudios de alimentación de distintos mugil lisa en distintas partes del mundo hay bastantes estudios no diría muchísimos pero hay bastantes lo que no hay estudios de taxonomía integrativa realmente de lo que hago yo se ha llevado a te diría que muy poco escasísimo por eso ahí es un poco mi broma eso es lo que en un momento en el año 2010 me frustra me frustra muchísimo porque de golpe veo que estuve en España que estuve un año en México donde trabajé con todas las misas de Patricio Hoy junto con la doctora Ana Laura Ibáñez que está reflejada en la publicación y a quien agradezco infinitamente la posibilidad que me dio después me empiezan a llamar de Brasil de distintos lugares conozco escribo todas las misas de Brasil y de golpe me doy cuenta que soy argentino y eso me provoca una frustración enorme enorme terrible terrible me dura años yo por 3-4 años no quiero laburar más en Lisa sigo publicando y después retomo pero bueno sí, sí a nivel parasitológico por supuesto sí, más vale y en Lisa por el mundo yo sé la gana que tengo lo que necesito es financiación y que desde los países te abran la puerta que a ver sí, para tener los permisos hay una rivalidad científica lógica es decir y este argentino ¿qué hace? metiéndose acá y viendo los bichos míos si soy yo y quiero ganar eso es lógico es normal no vamos a negar es común rivalizamos por el fútbol imagínense bueno entre las cositas que hago ya que ya añado para que no estés tan solo Fernando Novas del Museo de Ciencias Naturales acá me contaba así bajo cuerda y después de una nota cómo cuántas veces paleontólogos argentinos descubrieron especies aquí y no tenían financiación para retirar esos huesos y bueno entonces se aliaban con la Universidad de Chicago bla 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 y con la cuestión de llevarse los huesos para hacer terminaban rebautizando la especie con el nombre de ellos o sea el trabajo duro el trabajo investigativo fuerte se hacía acá y después bueno el crédito se lo llevaban otros espero que espero que bueno yo sé la bronca que te da pero que de algún modo puedas blindar tu tu laburo de modo tal que sea nada no tengo quejas he sido ayudado por muchos colegas de afuera y todas estas publicaciones realmente son con ellos ellos son gran parte de esto y yo otra partecita no tengo quejas y estoy muy agradecido pero te digo qué lindo hubiera sido tener 3, 4 especies más en Argentina bueno yo ya año 2012 logro desarrollar la morfometría geométrica en peces para Argentina incorporando ciertas cosas particulares que ciertos métodos fusionando ciertos métodos que no voy a hablar ahora y armo esta publicación que es donde incluyo 7 especies estas especies que venía viendo pero más allá de análisis morfogio-métrico las mismas que venimos viendo de lo molecular cospes curema lisa cefalis chelona dosis y bueno veo que realmente sí desde el punto de vista morfogio-métrico haciendo análisis multivariados se pueden diferenciar muy bien la curema por ejemplo incluyo curema de México ya vio a México a trabajar con la doctora Ibañez en donde muestren muchísimas curemas y puede ser perfectamente discriminada morfogio-métricamente de nuestra curema que está aquí abajo los análisis estadísticos discriminantes nos dan estos son análisis de relative words análisis ya con coordenadas como había explicado de Lerman con coordenadas que empiezo a utilizar también siendo un poquito inferiores que las metodologías estas que desarrollo yo con un un método muy particular que me lo enseña un colega en Barcelona de eliminar el efecto de crecimiento anométrico debido a la talla y como decía los análisis discriminantes muestran que con los boxers el 96% de los de los individuos se clasifica en un análisis de cross-validación se clasifica correctamente y con utilizando coordenadas el 83,8% se clasifica correctamente es decir una técnica como decía la mayoría muy económica que da unos resultados realmente con un costo basísimo bien esta publicación es importante porque yo me quedo con una espina terrible porque tengo no sé alguna cierta intuición porque siempre trabajo en forma digamos holística por eso empiezo a desarrollar una transformación integrativa en Argentina y yo digo está bien Mugil Platanus es Mugil Visa ok la genética lo dice me la guardo no obstante cuando empiezo a viajar a Brasil cuando empiezo a ir a México y todo yo digo lo que hay de Río Janeiro para arriba es una cosa a Cuba y lo que hay de Río Janeiro para abajo es otra cosa son dos unidades evolutivas distintas Río Janeiro tiene como una división en lo que son masas de agua y placa continental estoy seguro que son dos cosas distintas para mí si no son dos especies son dos unidades evolutivas y se da la posibilidad que mi amigo y colega Joao Vieira al cual yo ya había estado en el laboratorio y él luego vino a Argentina a hacer una asesoría científica de lisas conmigo en la cual nos divertimos muchísimo durante muchas semanas decide toma a una alumna que es el doctorado que es Anamay y decide trabajar con microsatélites y analizar qué pasa precisamente con esa mujer lista que iba desde Cuba a Argentina no llegamos a tener nuevamente muestras de Cuba pero sí tuvimos muestras desde Río Janeiro del norte desde Niteroi hasta Argentina muestras que colecto yo y para hacerlo muy cortita cuando hacemos estos microsatélites que yo decía son marcadores genéticos que son de carácter poblacional es decir permiten discriminación de poblaciones o unidades evolutivas a que no saben qué encontrar que todas las muestras difieren de la muestra de Niteroi de Río Janeiro todo lo de abajo es una cosa de Niteroi para Río obviamente es otra cosa y ahí mi sonrisa vuelve nuevamente y dije Tomá te la gané ok es la misma especie pero son dos unidades evolutivas distintas yo precisamente lo que era Mugil Platanus lo denomino Stock Sur o Unidad Evolutiva Sur de Mugil Liza y lo que era Mugil Liza es la Unidad Evolutiva o Stock Norte de Mugil Liza son dos cosas genéticamente identificables utilizamos por tener este programa Structure que hoy es muy en boga que obtiene un número K que es el número de clados filogenéticos que hay y nos da dos eso que quiere decir uno es Niteroi luego Javier hacia arriba y lo que hay para el sur es otra cosa y es todo lo mismo y en ese paradigma es actualmente donde estamos parados ok es todo Mugil Liza pero hablemos por separado cuando hablamos del Stock Sur es una cosa cuando hablamos del Stock Norte es otra o sea ahí básicamente lo que estamos hablando es que no se mezclan esas poblaciones ¿no? no digamos o sea las poblaciones de Río Canero hacia el Norte no se no 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 tienen flujo genético o sea no se cruzan no no se reproducen con las del sur del Atlántico no y además no se olviden que yo en ese trabajo cero con la doctora Cusó digo Mugil Liza ¿sí? Río Canero Cuba tiene 29 a 33 escamas de la serie lateral y Mugil Platanus ahora el Stock Sur de Mugil Liza tiene de 34 a 39 bueno eso lo sigo comprobando a lo largo de los años en mis viajes al Norte y a Brasil y es una característica merística muy fuerte en Mugil de la escamas de la serie lateral muy fuerte tal vez la característica más fuerte que está totalmente separado yo estoy seguro que si eso mismo esos análisis de SNP que es a nivel genómico que estamos haciendo en Estados Unidos con Peja Rey si los tirábamos a estas lisas estoy seguro que hay unas diferencias para ellos recontra ¿y no se puede revalidar? bueno habría que hacerlo lo que pasa que eso llegó a plata y hay que digamos necesitamos coordinar con colegas que no caen de Argentina no hay tecnología de eso de Argentina pero lo que sí estamos seguros que al menos hoy por hoy con propiedad uno puede decir bueno sí Argentina tiene el Stock Sur y de Río General a Cuba tenés el Stock Norte de Mucilica y esto está en las publicaciones que hicimos con de la guía de la marina bueno ahora sí vamos un poco a lo biológico quiero cuando ya más o menos empiezo a ver todo esto quiero entender de la biología reproductiva el ciclo de vida y entender un poquito de la ecología entonces hago un estudio de edad y crecimiento de la lisa básicamente de más chiquita utilizando los otolitos que son estructuras calcáreas formadas por carbonato de calcio y una proteína otolina que están en el oído interno de los peces estos otolitos sirven para captar vibraciones del medio ambiente sonidos y también para dar equilibrio es decir si el pez sepa si está nadando cabeza abajo cabeza arriba de costado pero también como los anillos de los árboles depositan anillos de crecimiento crecimiento lento cuando no hay alimentación a la temperatura es baja crecimiento rápido cuando hay buena alimentación y temperaturas altas que sirven para contar la edad entonces ¿qué sacamos de este trabajo? bueno que más chiquita al menos hay lisas de 10 años es decir que esas lisas de 10 años con talla infinita de 500 y pico de milímetros al menos llegan a 10 años o sea que sabemos la edad máxima o por lo menos la edad que registramos analizo el porcentaje de bordes y alinos opacos es decir de crecimiento rápido lento o rápido en distintas épocas en ese mes del año analizo el coeficiente alométrico B de crecimiento que tiene que ver con el crecimiento y en paralelo esto está en otro trabajo pero las cosas las están en paralelo analizo toda la biología y la ecología reproductiva y a partir de ahí me animo a postular el primer ciclo de vida para Mujil Liza que gracias a Dios y a la Virgen se da que cuando me invitan a participar de este librito en el 2016 y tengo el placer de escribir el capítulo de sexualidad y reproducción de Mujil junto a mi colega George Minos en Grecia utilizo como ejemplo de el ciclo de vida de un Mujil Lido el ejemplo de la Liza nada menos que Argentina y de Bacipita que es esto que está acá migración reproductiva de las Liza una propuesta para el modelo de historia de vida del stock sur de Mujil Liza como caso bueno acá quedaron las Liza de Argentina en lo alto ese vuelvo para acá ese modelo de ciclo de vida es maravilla dice lo siguiente a ver por ahí hay un graficito más lindo acá dice lo siguiente las Liza reproducen en el mar costeramente más o menos en los 50 metros hay una migración reproductiva de los adultos de nada Martín esa migración reproductiva es en el mes más o menos de mayo principios de junio los adultos están en ambientes historiales y cuando llegan a su madurez o nadal migran costeramente en sentido sur-norte le estoy contando porque estoy viendo la hora y tengo que empezar a resumir porque no nos vamos más le estoy contando esto lo podría explicar hipotéticamente cómo fui y es muy interesante pero me llevaría a medio de la mano y como quedan siete de trabajo todavía o seis pero claro a partir de digamos de todas las técnicas estas citológicas de las capturas por unidad de esfuerzo así las abundancias mes a mes y de todos estos estudios de crecimiento yo pensando mucho tiempo y viajando y empezando a ver las cosas digo esto las lisas no reproducen aparentemente en Argentina probablemente empiezo a ver los trabajos de Joao Vieira este colega brasileño que ya venía laburando diez años antes que yo y empiezo él había establecido un modelo hipotético para juveniles yo con adultos complemento ese modelo y ahí es lo que trato de explicar estos bichos son estuarinos dependientes cuando alcanzan su madurez hacen una migración costera esa migración costera es en el sur es hacia el sur de Brasil en el sur de Brasil se mezclan las poblaciones brasileñas sureñas uruguayas y argentinas reproducen eso es en el mes de junio julio hasta agosto hay una mezcla de los stocks luego se invierten los vientos los vientos porque cuando migran curiosamente la dirección de los vientos es sur norte cuando pasa agosto los vientos y las corrientes por ende se invierten la naturaleza es muy sabia y son norte sur eso que posibilita que las poslarvas sean arrastradas pasivamente con las corrientes insertándose en todos los estuarios ríos lagunas costeras habidas y por haber utilizando su olfato porque captan las liberaciones de partículas orgánicas que vienen de los sistemas estuariales entonces a partir de ahí emplea mares y con la poquita escasa natación que tienen tratan de ir ingresando ese reingreso de las poslarvas que ya son prejuveniles vamos a hablar de un trabajo a las lagunas hace que estos bichitos tengan que adaptarse lo vamos a hablar reitero en un trabajo después cambiar su forma de vida y quedan allí hasta su maduración donde vuelven a realizar donde realizan por primera vez su migración reproductiva los adultos también regresan con natación más activa por supuesto y se quedan ahí hasta el próximo año donde vuelven a realizar su migración reproductiva es decir que Mujil Liza es estuarina dependiente vive en agua casi dulce y se lo disputo a muerte a quien tiene porque hay algunos que dicen no pero vive en estuarios vive en aguas salobres o dulces se alimenta crece y tiene protección de predadores mayores porque no se olviden que con esos con vera 3 que tiene los tiburones le encantan las lices entonces del mar abierto son una presa de un montón de mamíferos marinos y también de peces grandotes bueno o sea que sin esos estuarios no podrían completar su ciclo no hay un trabajo que hicimos con colegas doctora golpeo liderado bueno donde muestra algunas variaciones interesantísimas del ciclo de vida que yo digamos en principio las acepto pero también las discuto creo que son variaciones pero el gloso de los stocks y eso lo puedo justificar ocupa digamos obedece este ciclo en brasil la correa dataínea si la migración reproductiva porque ellos tienen reitero el 90% del volumen del stock es una cosa que está descrita desde hace centuria donde los pescadores artesanales y lugareños de brasil antes las esperaban y las siguen esperando y son cientos de miles de individuos saliendo por ejemplo de la lagoa dos patos que es más chiquita multiplicada por 10 en tamaño cientos de miles de bichos saliendo y migrando hacia el mar ante eso digamos yo distinto cualquier metodología que diga otra cosa yo la distinto porque me baso mucho en la vida y la vida entonces reitero hay algunas variaciones del ciclo de vida si probablemente las hayan son el grosso no el grosso responde a este ciclo hasta el día de hoy si mañana descubro otra cosa me desliré que los tiburones gustan mucho de la lisa y es cierto la carnada emblemática para pescar tiburón ya sea entrando el anzuelo con caia y soltándola a 200 metros de la costa o demás es la cabeza de lisa con eso un buen anzuelo que sirva para enhebrar media lisa es lo ideal para pescar tiburón Martín Montes hace un comentario Martín está en mi mail al final y al principio de la charla escribime que hablamos si seguramente hay segunda ya porque los adultos migran y se fueron a Brasil y se fueron al mar ahí captaron parásitos de todos lados en cambio las poslarvas entran de chiquitos no tienen parásitos y los parásitos que van a agarrar son los sectoriales después si querés escribirme y hacemos tal bueno vamos a hablar después antes que pasemos de eso te quería hacer una pregunta respecto de eso si han analizado el tema de la composición química de los otoritos como para ver el tema de la migración que estabas si ese estudio es el que yo comento que tiene algunas digamos algunas variaciones de este ciclo de vida según los organismos en base a la composición química de los otoritos y que son muy interesantes y es probable que existan pero lo que yo creo es que el patrón es este modelo migratorio y que seguramente va a haber que seguir ondeando nuevos horizontes al respecto porque seguro que hay cosas todavía para discernir de su ciclo de vida y de esas variantes si hay variantes marinas de bichos que no entrarían en estuarios pero a ver todas las especies tienen tienen digamos individuos que son erráticos llamémoslo así que no cumplen su ciclo de vida no se sabe por qué se gastaron en un lugar no reproducen entonces si no estoy cerrado pero pero si digamos cuando uno cuando uno ve los bichos el que está en contacto con la especie el que hace 21 años que muestrea hay cosas hay cosas que no te las puede discutir nadie porque las con pruebas muy fuertes a veces las pruebas más sencillas son las más fuertes entonces el bicho vos encontrás durante 20 años bichos grandes adultos en salinidad cero y bueno que te vengan a discutir que la especie no está en salinidad cero se matas a trompadas con quien sea en un congreso la evidencia entonces yo puedo ver la molecular los sotolitos lo que quiera yo te aseguro que la lisa vive en salinidad cero salinidad cinta y pese gran parte del año adultos juveniles y subadultos entonces hay mucho para cortar pero pero bueno pero yo hoy me va a estar bueno claro bueno quiero presentar los estudios reproductivos que fueron complementarios para también de más chiquita y del cual para hacer este paper muestié 10 años 10 años mes a mes 10 años porque son 10 malditos años de mostreo muchachos un montón de edad por eso discuto esto a muy antes bueno seguimos que pudimos aprender de acá un montón de cosas primero describí los estadios de desarrollo homocitario a nivel microscópico que no había una descripción para la especie acá tenemos fotos donde se muestran estas son son las células germinales potenciales que dan lugar a toda la serie homocitaria acá tenemos homocitos previtelogénicos acá tenemos estadios de anuelos corticales todas cosas muy técnicas acá ya hay homocitos vitelados que corresponden a estos terribles chorizos ováricos que es el el típico ejemplar que llega alcanza su maduración avanzada punto en donde se realiza la migración reproductiva esta maduración avanzada es adentro de la laguna más chiquita no afuera a partir de ahí suceden dos cosas la temperatura empieza a bajar por debajo de los 20 grados y ese es el gatillo disparador eso mismo lo encontró mi colega y amigo Joao Uriela en Brasil es el gatillo disparador de la migración reproductiva también la salinidad empieza a cambiar y los vientos empiezan a cambiar eso es lo que ecológicamente dispara que los individuos adultos aptos reproductivamente ese año puedan migrar los que no se quedan en la laguna adultos y eso pasa y es una dicotomía que tengo que resolver pero vamos a ver bueno este es un ovario en reposo acá está lo que expliqué observo la abundancia que es esta con puntos amarillos observo la salinidad y la temperatura mes a mes y lo que veo es que cuando cae la temperatura están los picos de abundancia de grisas que se acarduman en la boca ahí nomás del mar se acarduman y que son los coincidentes con ovarios en maduración avanzada y entonces a partir de eso hay crecimientos que yo después de pensar muchas veces elaboro el modelo de ciclo de vida basándome también en lo que yo hubiera visto para juveniles en Brasil y para grupos lo que descubro interesantemente en este trabajo es que esto es abril mayo pero en noviembre y diciembre año tras año acá puse los años pero todos los años es igual existe otro pico minoritario de individuos en maduración avanzada que han dudado en la boca ese pico es minoritario porque en abundancia es minoritario pero tiene esos ovarios tan grandotes eso me empieza a generar un montón de dudas yo lo reporto lo pongo en los libros lo pongo en los papers porque en Brasil digamos sus publicaciones no reflejaban eso después hablando con colegas así cara a cara ellos me dicen bueno si nosotros medio que lo veíamos pero no nos animamos a decir bueno la realidad es que ese segundo pico mi hipótesis es que es un desobre más local ¿por qué? porque estamos en verano es en noviembre diciembre las temperaturas son otras de nuestro agua y son de 19 precisamente grados que son aptas para lo que ya sabemos que son las líneas y sualinas en donde las listas se utilizan como referente para desobar Manuel Robini un alumno y pasante mío ¿cómo te va Manuel? la fecundidad es una de las cosas que estimo acá y es de un millón medio un millón y seiscientos mil ovocitos como máximo por lista cuando los pescadores deportivos sacan una lista en manuración bueno eso es lo que están eliminando potencialmente del agua millones de pico de alevino perdón ¿ese segundo pico son los mismos individuos o quizás hay como individuos con diferentes estrategias ahí no se sabe yo creo que hay una alternancia reproductiva me parece que puede venir por ahí la realidad es que tengo puestos los misiles ahí estamos con la fisiología tratando de empezar a ver algunas cositas y necesitaría no sé con los toritos no pudimos ver viendo la composición no pudimos ver grandes diferencias tal vez una genética así como la que estoy usando el perjarray muy de avanzada o tal vez no lo explique la genética sino que los bichos se desogen en uno de los dos o hay otra hipótesis es que como en la lista se distribuye hasta la ría del deseado en Argentina de que sean individuos migrantes que se cuelan en Mar Chiquita a comer algo a descansar porque vienen nadando cientos de kilómetros y que por ahí como allá hay temperaturas muy frías tengan que utilizar esa época digamos primavero o estival para hacer un desove más local ese desove yo lo cito entre San Bolongón y el sur de Uruguay pero no lo conocemos todavía son hipótesis bastante fuertes ¿por qué? porque yo año que muestreo año que lo encuentro en noviembre y diciembre todos los años es de 20 años que lo veo ese pico entonces no es una casualidad es algo que la especie nos está tratando de mostrar y que todavía no terminamos de definir este arco bien bien bueno estimo la talla de primera madurez más o menos 45 centímetros para las cenas del árbol total la modalidad reproductiva es otra cosa que describo para la especie es un desovante total o parcial con fecundidad determinada quiere decir que año a año hay un lote de bocitos que se elige entre comillas dentro del ovario preheterogénicos y que concomitantemente maduran y son expulsados en el periodo reproductivo durante un periodo muy corto eso es contrapuesto a por ejemplo los pejerreyes que yo explicaba en la charla pasada que son desovantes parciales tienen otra estrategia totalmente diferente camaditas de bocitos cada 15 días estos bichos maduran lo que va para este periodo lo maduran todo junto y después lo liberarán en un periodo relativamente corto porque hay 15 días un mes pero es totalmente la estrategia bueno eso le hice junto este trabajo está en el título junto al doctor Mati que fue uno de los que me ayudó muchísimo en la formación biológica reproductiva bueno el índice de bocitos matricos claro que vos me preguntabas Wilma al comienzo está acorde a lo que vemos o sea los ovarios crecen y tienen sus máximos índices en abril y mayo y en noviembre diciembre así que hay muchos productos que sirven para saborizar carnadas dicen con feromonas y hay uno particularmente que se usa para la lisa un bite made se llama en general lo usan en los ambientes marinos justamente en mar chiquita feromonas no tiene que ver con la atracción sexual para reproducir o sea ¿por qué se ponen un saborizante de carnadas? ¿tiene un sentido o es una suerte de gancho comercial que no tiene nada que ver? no, no funciona lo que pasa es que las feromonas son hormonas del comportamiento ¿viste? entonces los peces obviamente tienen percepción de ellas porque son peces que reproducen en carumen ¿viste? y obviamente muchas veces se utilizan los hormonas hipotisarias que obviamente generan atracción sí bueno sí porque funcionan sí, sí, sí tiene que ver con la fisiología reproductiva ¿viste? también sabemos que funciona y que no funciona la explicación por ahí no la tenemos digamos ¿y por qué tratándose de la misma especie por ahí en ambientes como el salado como las lagunas las pescamos con lombrices coloradas o las pescamos con la pancita de lisa esta que hablábamos antes y en la arbufera la mar chiquita con una carne con pelleto coloreado por ejemplo y con purpurinas y demás ¿por qué una variación tan grande tratándose del mismo pez de alimentos en dos ambientes tan distintos? mira eso realmente primero que es una digamos es una es una iniciativa del hombre o sea es el hombre el que va a pescarla con una cosa u otra entonces ya la respuesta no es tan científica sino que somos nosotros mismos los que estamos tomando lecciones yo no sé si hay una explicación o si hay una cuestión más de folclore es difícil hacer ciencia con ese tipo de cosas te habría que armar un trabajo científico y probarlo lo que sí sé es que como vimos tiene un órgano parimbo-branqueal que tiene una percepción en las visas precisamente para poder hacer estas migraciones te están diciendo que son unos bichos que tienen una percepción sensorial grandísima detectan cambios de salinidad de temperatura todo a la precisión al mismo punto que lo estimula para migrar y obviamente lo complejo que yo les mostré que es el sistema de alimentación y el aparato de alimentación que tienen no me extrañe que tengan realmente una fineza para percibir cosas y ver sobre qué van y sobre qué no van entonces digo si tiro una idea debe ir por ahí la cosa no te puedo decir exactamente por qué y si es estrictamente que si vos en más chiquita le ponés el hombriz no pica ustedes saben más yo de eso y otra cortita te hago dado que vos estudiás estructuras tan chiquititas para determinar diferencias morfológicas y otolitos ¿a vos te sirve si un pescador te provee de un enorme ejemplar de 5 kilos ponele pescado en la laguna de las barrancas digamos eso haría que eso que vos tenés que visualizar tan chiquito lo tengas más fácil de ver más grande ¿te sirve un ejemplar así de excepcional o no te aporta nada? Mirá me sirve en este momento donde con la doctora Alejandra López Mañanes tenemos a nuestra querida becaria Camila Albanese y me sirve todas las listas que puedan traer no por lo chiquito o lo grande sino porque necesitamos material de estudio así que sí todos los pescadores que estén acá se comunican a mi mail o mi teléfono que lo consiguen por uno u otro lado y son bienvenidos sí la lista es grande también obviamente porque son adultos y las que estén gigantes porque están encerradas sirven porque ahora que ya vimos los ciclos de vida puedo explicar mejor lo que yo observé y descubrí es que cuando como la lisa necesita migrar cuando vos la encerrás en algún lado por casualidad por lo que sea porque haces una compuerta ese bicho la energía que pone en reproducción no la puede poner y la pone en crecimiento ¿cómo es esto? las lisas necesitan aguas de mediana alta salinidad para activar ciertas enzimas que tienen que ver con la maduración ovocitaria con la producción de hormonas y con la incorporación de vitilogeninas entonces cuando el bicho está encerrado en agua dulce no existe esa activación no madura y por ende come y va todo a músculo y a grasa y crece ¿qué hace? crece imagínense que los bichos estos al migrar mi hipótesis es que básicamente prácticamente no comen y migran casi mil kilómetros de ida y de vuelta entonces cuando yo las veo regresar salieron hecho unos bichos así que tienen lo que se llama grasa retropelitonial que es una grasa que está atrás del peritonial ¿cómo? y volvieron como Mahatma Gandhi y volvieron como Gandhi tal cual eso lo venimos cuantificando y estamos haciendo estudios con la parte cortito de pescador y no te interrumpo más previo a una tormenta se suele pescar muy bien ¿hay alguna cuestión que tenga que ver con la electricidad el aire no sé antes de una lluvia están muy activas? ¿ah sí? no eso no lo sabía la verdad que es interesante lo que sí te puedo decir es que precisamente los peces finalizan más que nadie son perciben todos los cambios ambientales entonces no sabía que piquen pero que obviamente están viendo lo que va a pasar eso sí te lo aseguro porque hay cambios de presión en el agua en fin un montón de cosas y con baja presión están muy bien también claro a lo que no sabías eso que me decís muy interesante evidentemente por él les afecta el comportamiento alimentario pregunta por los colores también si distinguen los colores no lo sé es un folclore interesante que el pescador siempre me pregunta yo no sé si los colores realmente no sé tal vez sí tal vez sí ok bueno acá este es un trabajo interesante quedan dos trabajos claro este trabajito lo que hicimos fue yo había presentado dos picos de desove correspondientes digamos a dos espacios de maduración avanzada el de mayo digamos abril, mayo, junio y el de noviembre, diciembre y ahí quedó una gran interrogante entonces digo bueno ¿cómo podemos ir tratando de contrastar estas hipótesis? una es el reclutamiento juveniles es decir si hay un desove como yo presenté el modelo hipotético del ciclo de vida luego las poslarmas son traídas por las corrientes se transforman en prejuveniles e ingresan a los sexuales entonces si yo muestreo mes a mes y hay dos picos de maduración correspondientes a los desove tiene que haber dos picos de reclutamiento si no los hay es que algo está fallando o me equivoqué o no o no sé algo hay entonces hicimos esto un análisis del crecimiento diario en los otolitos en los otolitos de juvenil se puede hacer el crecimiento diario día a día y sumando cuántos anillos de crecimiento tiene y un análisis de la abundancia esto lo hicimos junto a a Mian Castellini y a el querido Daniel Brown de la UNED entonces lo hicimos en las brusquitas en el arroyo de las brusquitas ahí en Miramar y en Más Chiquita y lo que observamos es que se reclutan individuos de 20 milímetros de talla hasta más o menos 70 milímetros y que curiosamente corresponden a un reclutamiento en verano febrero marzo yo había hablado de una maduración en noviembre diciembre y había hablado de un desove primario luego de una migración reproductiva en mayo junio un desove en junio julio y agosto y fíjense a partir de septiembre hasta noviembre está el reclutamiento principal chachán entonces que que decimos que corresponde lo observado al modelo hipotético de ciclo de vida que planteé yo unos años y que estos bichitos acá están bien las dos las dos picos de reclutamiento que tienen hasta una longitud estándar es decir sin la cola hay que agregar unos milímetros más de cola de 35 que serían unos 45 50 milímetros 5 centímetros de largo total tienen un máximo de ciento y pico de días eso me da cuando nacieron y bueno para hacerla muy corta este trabajo muestra digamos apoya las hipótesis que yo previamente había establecido lo cual nos pone muy feliz y este trabajito muy interesante que acabamos de publicar el año pasado en el Journal of Fish Biology con nuestra querida Camila Albanesi y mi colega Alejandra López Mañanes de Fisiología empezamos a a tratar de entender los estadios tempranos ontogenéticos de esta musiliza del top sur especialmente en Mar Chiquita y analizamos los cambios digestivos a nivel metabólico y a nivel morfológico entonces para retomar el ciclo hay un desove costero sur de Brasil ¿sí? más o menos hasta agosto retornan las poes larvas y se quedan en lo que llaman la zona de ser la zona de olas se pueden quedar por un tiempo indeterminado hasta de un año eso lo demostró Joao Guedes durante ese tiempo comienzan a cambiar su régimen de zooclantófago a iliófago se empiezan a ingerir algunas partículas de arena fican pesado como decía Joao se hacen más pesado y pueden entrar por las cuñas salinas a las lagunas costeras o estuarias es precisamente cuando realizan ese ingreso en el cual pasan de una salinidad de mar ¿sí? a una salinidad intermedia y luego de agua dulce en las lagunas costeras con diferentes temperaturas diferentes profundidades y diferente alimentación entonces hay un cambio un estrés digamos ecológico muy grande que hace que de alguna manera la supervivencia de la especie dependa de la adaptación de estos individuos pequeñitos de 20-30 milímetros en lo cual nos llevó a decir bueno ¿qué pasa desde el punto de vista bioquímico? ¿están preparados a nivel digestivo bioquímico para soportar ese estrés transicional y ecológico? ¿cuándo ocurre eso? entonces el objetivo como digo fue analizar comparativamente esas características digestivas y metabólico neuroquímico y los rasgos morfológicos en este caso por ejemplo la longitud intestinal las lisas al ser ileófagas se caracterizan por un gran intestino una gran longitud intestinal pero esa longitud intestinal hipotéticamente va cambiando porque al tener una dieta solo plantófago en el intestino cuando son poslarvas en el mar es muy cortito y luego tiene que ir alargándose entonces también analizamos eso justamente en el momento este donde dejan de ser poslarvas en la zona de ser comienzan a llamarse querimana el querimana es un estadio prejuvenil definido por algunos autores y al cual yo me adhiero en el cual en vez de tener la mujer lisa tres espinas anales como había definido al comienzo y ocho rayos blandos tiene dos espinas anales y nueve radios blandos y el primer radio blando se transforma en espinas increíblemente tan interesantemente en ese momento se llaman querimana y es justamente cuando ingresan y se reclutan en los estuarios a partir de ahí afiné un poquito el ojo con mis colegas y lo que hicimos fue darnos cuenta de que las querimanas yo las podía dividir en dos grupos observación bajo lupa las querimanas tempranas que eran cuando ese eso que va a ser la tercera espina todavía es un radio tabicado los radios son tabicados las espinas son yalinas no tienen tabicaciones entonces es un radio tabicado y luego las querimanas tardías en donde empieza la yalinización de esa tercera espina y empieza a perderse el tabicado cuando se termina de yalinizar y tiene tres espinas eso ya es un juvenil deja de ser querimana o prejuvenil para ser juvenil y eso ocurre dentro de los estuarios entonces dijimos bueno vamos a analizar estos dos grupos que es justo cuando se reclutan y es cuando sufren ese cambio y en pocos días y en poco tiempo pasan del agua de mar a estar en salinidad 0 a 100 UPS ahí en el fondo de la laguna mar chiquita en la zona bien dulce a poco y lo que observamos es que las las querimanas tempranas y las tardías tenían enzimas digestivas como la milasa la maltasa la sacarasa la lipasa la minopeptidasa y la cripsina que es decir tenían una batería digestiva completa similar a los adultos y que eso implicaba una madurez intestinal haber alcanzado pero a su vez lo que observamos y esto se ve en estos gráficos de acá en verde claro están las querimanas tempranas y en verde oscuro están las querimanas tardías había diferencias entre esas pequeños días que tienen una tallita de la otra había diferencias enzimáticas en todas estas enzimas entre las querimanas tempranas y las querimanas tardías es decir que los ajustes digestivos a nivel bioquímico en relación con la edad de pocos días podrían conducir a una mayor capacidad para procesar cargobiatros glucogénicos inclusive digestión de proteínas es decir estos bichitos que venían de ser poslarvas están en pocos días adaptándose ecológico y fisiológicamente a una velocidad notable para su nuevo régimen alimentario que va a ser la heliofagia eso que explicamos al comienzo este es el gran hallazgo de este trabajo y que además cuando medíamos el coeficiente del intestino cuando medíamos el coeficiente intestinal de las querimanas tempranas y verso las tardías encontrábamos diferencias significativas mostrando que en esos pocos días de diferencia las querimanas tardías habían crecido en su intestino y tenían mayor eficiencia digestiva entonces como conclusión las diferencias observadas en el coeficiente intestinal y la capacidad digestiva entre estos dos grupos de querimanas sugieren que existe una adaptación continua posterior a su reclutamiento desde el mar a su nueva alimentación y eso es el cambio de hábitos que se producen en el interior del estuario el trabajo yo diría que es novedoso muy novedoso muy interesante y que y bueno y es una línea que venimos desarrollando hace varios años reitero con el grupo de la doctora de Canarias con quien ya tenemos sus hijos en común y en fin vamos colaborando mucho bueno pregunta Mariano Vionido quiero arrancar por una que nos priva de pescar lisa durante buena parte del año porque en los meses fríos no la pescamos porque deja de alimentarse porque deja de picar no de alimentarse porque no las podemos tentar con lo mismo que la pescamos en los meses cálidos bueno viste que cuando yo hablé del trabajo de crecimiento en otolitos yo expliqué que había anillos de deposición rápida que tenían que ver con épocas de alta temperatura temperaturas medias altas y buena alimentación curiosamente en estas en estas zonas en estas latitudes las temperaturas frías tienen que ver con una baja en la alimentación en la disponibilidad de alimentos y además como los peces son polquilotermos una baja en el metabolismo de los peces entonces eso hace precisamente que el bicho no deposite en el otolito mucha cantidad de proteína y más bien queda matriz cálptica y porque no come precisamente su metabolismo baja no hay disponibilidad de alimentos los bichos no comen el que no migró los adultos que no migran no se quedan en el fondo de la laguna o de los estuarios muy cerquita al barro y solo si sube mucho la temperatura por ahí se alimentan un poco pero bajan notablemente y eso está plasmado en el análisis de los otolitos entonces esa es por ahí la respuesta Santiago dice aquí en el sur de Sao Paulo se pesca más en invierno no sabía Santiago que estabas en Sao Paulo claro las temperaturas de Sao Paulo son otras completamente diferentes y en invierno se pesca más porque precisamente nuestras lisas las de Uruguay y las de ustedes se juntan para reproducirse como expliqué en el modelo de ciclovida siguiendo isotermas de 19 grados 20 grados y ahí es donde ocurre la reproducción como ustedes tienen esas temperaturas gracias a la corriente y calidad del Brasil en invierno que es cuando están desobando y no debería pescarse es cuando se las pescan inclusive las flotas me ha contado yo que hay flotas que llevan a la pareja redes de 2 kilómetros de ancho ¿sí? de largo y de profundidad creo que me dijo que tiene no sé si me dijo 50 metros una cosa una cosa de locos que están haciendo un destrozo dicho por colega no lo estoy diciendo yo de este stock sur que curiosamente es el nuestro también entonces algo que no dije pero que yo sí dije en esos trabajos es que ya hace unos cuantos años que yo sugerí en esos trabajos científicos que debería haber una comisión de trabajo Brasil, Argentina y Uruguay que regule este stock y precisamente lo cuide porque nosotros estamos sufriendo sobrepesca de nuestro stock por los barcos Brasil la problemática de nunca cuidar a nivel regional siempre cada país haciendo su propia legislación y el límite norte dentro de aguas continentales al que ha llegado la lisa nosotros por ejemplo la pescamos en el río de la plata hay sitios puntuales donde la podemos pescar a caña no sé si remontan los ríos Paraná y Uruguay me dirás vos pero por ahí sí sé que suben por el salado y demás el límite norte dentro de aguas continentales tiene más o menos un largo río de la plata pero no yo particularmente no he mostrado más adentro hasta donde llegan mirá son bichos que yo lo encontré en la laguna San Lorenzo que está a 90 kilómetros del mar la de la conservo yo la fui a pescar con la doctora Cusón nunca me olvidaron un 31 de diciembre pescando en la laguna San Lorenzo la laguna San Lorenzo está conectada con el salado por el arroyo San Miguel claro exactamente cuando encontramos unas guisas ahí que bueno todas estas que usé en los trabajos estos gran parte fueron ahí una parte y o sea que los bichos cuando se pueden meter como son saltan pueden saltar obstáculos porque saltan fuera del agua tienen una capacidad de natación que es impresionante doy fe de ello entonces pueden moverse mucho migran usualmente migran cientos de kilómetros año a año te imaginas que en la época que no migran si hay disponibilidad de alimentos si les conviene pueden moverse muchísimos kilómetros yo no sé ¿el Paraná y el Uruguay lo remontan también no? yo no lo sé eso es lo que te digo no lo sé habría que hablar con gente de ahí si amo yo no sé tampoco sé si les conviene porque teniendo el Río de la Plata que imagina que tiene digamos un ambiente bien bien para las listas que teniendo San Boromón el Río de la Plata no sé si les convendrá meterse bueno el bagre de mar sí penetra y bastante dentro de los grandes cursos Paranaguay pero tiene otro ciclo de vida tiene otro ciclo de vida el bagre de mar aquí en el Río de la Plata las podemos pescar después te mandaré algunos videos de cómo las pescamos aquí en el Pejarra y Club de Quilmes también a veces en aguas mínimas 30 centímetros 20 centímetros muy pequeñas canaletas y como te decía siempre con un componente visual uno las ve ve la actividad a veces hay una frase de los pescadores cuando la lisa salta no pica ¿no? está mucho más activa para comer cuando la vemos bular así como rápidamente que hace ese remolino en el agua que cuando está saltando ¿no? concretamente cuando está saltando se está desplazando ¿viste? porque no, no utilizan el salto el salto es un comportamiento de desplazamiento ¿viste? es efectivo hay distintas hipótesis siempre me lo preguntan la realidad es que es un comportamiento de desplazamiento pero hay otras hipótesis que a veces puede ser por ejemplo para un tamizado como y tienen partículas de fango de hecho en el intestino le encontrás partículas de fango también más todos estos bichitos y tiene un intestino tan largo de varios metros en el caso de una lisa adulta el tamizado y el avance puede tener que ver un poco también con ese salto también hay hipótesis de parásitos de estos parásitos yo no sé si será así y otra hipótesis que ronda en los trabajos puede tener que ver con digamos la capacidad de cuando el oxígeno por las temperaturas disminuye la concentración de oxígeno en agua bueno que esos sean saltos un poco para tal vez captar un poco de oxígeno de almofénico no lo sé pero la realidad que el salto es típico del movimiento cuando hay desplazamientos migratorios eso el salto es típico de la lisa y habrá alguna cuestión antipredatoria también o no a veces sí 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 también sí 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 si las veces los delfines se las comen los delfines usan trabajan en Brasil y en otras partes del mundo en Australia también con otros trabajan increíblemente en cooperación con los pescadores artesanales para 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 pescar las lisas y las lisas obviamente tratan de saltar eso yo lo he visto y son cosas que eso habla de los delfines de la inteligencia que tienen pero son cosas que uno hasta que no las ve filmadas no lo crees los bichos ayudan a los pescadores y después se comen algunas en la pasada como se llama como los perros viste llevan un rebaño bueno hacen y los van arreando sí los van arreando es una cosa de locos y las lisas obviamente escapan te saltan las redes yo he visto ahí en la laguna San Lorenzo siempre cuento la anécdota que no encontraba es gigante fuimos en una época de mucha lluvia se había ampliado la superficie mucha profundidad y no encontramos el stop salgo con la persona ahí de la laguna que era el baquiano que conoce en un bote y buscamos hasta que por ahí veo que venían saltando hacia la zona interna de la laguna miles de guisos eran cientos y cientos que era una cosa que yo nunca hasta ese momento había visto entonces ven lo que sí dije para para metete 500 metros adelante que le cruzo los trasmayos y las esperamos y choito se miró la lancha se venía que venían saltando era una cosa era un ejército de guisa saltando y cruzamos los trasmayos y nos fuimos como 200 metros para atrás paramos el motor y nos quedamos en vallaron las 5 primeras las otras 1995 saltaron la red pero con una actividad o la o la aladeaban yo eran como torpeos que estaban a 10 centímetros de agua y se veían porque eran guisos de 2 y pico que donde vieron que las primeras se enmayaban y la red se movía captaban esas vibraciones y o la rafaban y la esquivaban o la saltaban fue un show un espectáculo que reitero no había teléfonos celulares que filmaban en ese momento sería un video viralizado en la ría de la bata que suelen poner otro trasmayo atrás y hasta otro más así cuando saltan el primero caen atrás sí exacto eso lo escuché eso lo escuché porque es la forma se lo ponen a pocos metros cosas de que no tengan tiempo de reaccionar y ahí capturamos bueno el asunto que ese día creo que creo que 20.000 quizás así de no sé 2000 que había 3000 agarré 20 en este trabajo eso fue todo lo que le pude quitar ahí Santiago pregunta los pecadores artesanales de aquí del sur de San Pablo dicen que la lisa capturada en el estuario con trampa fija es una población diferente a la capturada en alto mar ¿qué opinás? yo lo muestría en San Pablo pero yo diría que no ojo a ver pará paremos una cosa Brasil y doy fe porque sí estuve trabajando con toda la lisa Brasil tiene más o menos nueve especies de lisa entonces cuando hablamos de lisa en Brasil hay que ponerle nombre científico y nombre propio porque podemos hacer una mezcolanza terrible imagínate acá con dos especies hicimos un lío que tuvimos hasta 20 años para descuilarlo allá con nueve especies inclusive especies nuevas yo vi especies nuevas allá que no pude traerme material genético por eso no pude describirlas entonces bueno que digamos los comentarios así de lo que se llama la taxonomía FOL es decir la taxonomía que hacen los pescadores que es valiosísima y que muchas veces nos enseñan a nosotros pero bueno pueden ser confusos entonces habría que ver que vengan con el ejemplar de la mano y te digan mirá para mí esto es diferente a esto lo pesco acá y esto lo pesco allá claro ahí pero puede estar buena la observación digamos eventualmente para analizar después esos ejemplares digamos sí por supuesto pero ya te digo es trabajar en lisa en Brasil es delicado en ese sentido de mujer lisa no yo bueno yo creo que lo que puede pasar es lo que yo vi en Mar Chiquita Santiago decir hay un stock en invierno de adultos que queda adentro en reposo mientras que hubo otro stock de esos mismos adultos del mismo lugar que están maduros y que emigraron eso es uno de los es uno de los grandes incógnitas si corresponde a esos dos picos de maduración y de sobe que vengo describiendo yo y esos dos picos de reclutamiento donde se alternan uno migra en mayo junio y el otro migra en noviembre diciembre y los demás el que no migra queda en reposo y viceversa o si se debe a otra cosa entonces puede ser en ese momento si vos analizás el bicho que quedó en reposo adentro versus el que migró puede decir que son dos cosas distintas y sí de alguna manera lo son no están maduros o casi maduros su ecología diferente claro claro su ecología diferente puede ser eso puede responder Santiago en lo que vos me estás planteando tranquilamente y que de seguro o sea Mujil Liza se comporta así eso te lo aseguro de Río Genérico para abajo se comporta así en donde esté básicamente el modelo es ese con muchos años de mostreo entonces puede ser eso es muy interesante todavía seguramente tendremos que seguir aprendiendo dice que en el estuario solo ocurren en invierno bueno eso de nada Santiago eso solo ocurre en el invierno lo dice un pescador o lo decís vos como estudios científicos mes a mes durante años porque ahí está la respuesta muchas veces los pescadores de cánese dicen la lisa no está en invierno si no está no ponía una prueba a ver cómo está claro eso fue una cosa que se está aprendiendo a Martí es que es que no la pesca no es que no está eso es una cosa distinta y si no está muy activa al pescador artesanal tampoco le sirve porque no la encuentra no la puede pescar pero a un cabezaduría como yo que va al lugar y busca el lugar y pone la red y hace un poco de ruido y la pesca y cuando la empiezas a pescar ves que está y está mucho más de lo que creía entonces es muy difícil trabajar con musquillos es muy difícil trabajar con musquillos todo es complejo te hago una pregunta del stock norte se sabe cómo es el ciclo de vida el ciclo de vida es igual pero es norte-sur igual igual entre comillas pero es norte-sur o sea son marinos marinos dependientes hace su migración reproductiva solo que se migra de norte hacia sur y se vuelve de sur a norte porque las condiciones invierten tienen el trópico al sur ellos entonces en general después obviamente habrá que hacer 100 trabajos para analizar cada laguna costera grande de cada escenario grande y ver los detalles pero básicamente el ciclo de vida es el mismo pero en gran buenísimo buenísimo bueno me quedé afónico brillante querido la verdad que lindo aprender tanto de la biología creo que los pescadores tenemos que arrimarnos muchos a los biólogos y conocer conocer el ciclo de vida la especie a partir de que uno conozca el esfuerzo que le llevó a una lisa al llegar a cierto tamaño por ahí un día cuando la tiene en la caña después de que le dé una alegría la va a dejar seguir viviendo y se va a privar de un plato pero bueno va a mantener esa maravilla biológica viva en nuestras lagunas y en nuestros ámbitos así que ojalá ojalá mi deseo porque te digo no la perdonan pobre lisa no la perdonan un pez que le dan con todo este la verdad que espectacular la charla Mariano como siempre un gusto un gusto tenerte acá este que compartas todo ese conocimiento que tenés la verdad que además este se nota primero dos cosas se nota primero que has trabajado un montón en estos temas se nota que son que en las charlas se nota conocimiento de años más allá de los papers y todo uno va armando una película cuando trabaja mucho tiempo en algo que va conectando todo eso con la experiencia del campo entonces hay todo un conocimiento que si uno no lo ve integrado así en una charla en los papers es como que queda más como desgranado y además bueno obviamente que se nota la cantidad de laburo no solo la cantidad de años sino la cantidad de laburo que has hecho y también lo que me parece destacable es que la diversidad de acercamientos a la problemática eso me parece que está buenísimo que hoy en día quizás es algo que empieza a estar bastante en boga en la biología pero capaz que cuando vos empezaste no era tan o sea la biología muchas veces prima viste el especialista que yo hago genética de peces y no hago nada más o hago morfología y no hago nada más y vos venís haciendo digamos integrando un montón de fuentes de información que justamente me parece que te dan justamente esto una película más completa entonces eso también me parece muy destacable esa forma de abordar el tema a mí por lo menos me parece muy destacable eso bueno gracias yo eso es lo que sentí cuando empecé a trabajar cuando empecé el doctorado lo que sentí es que había primero los histiólogos en ese momento hablo del año 2000 eran histiólogos clásicos y el que era genetista era genetista era dame el trozo de músculo de peces no sé nada yo te hago genética y te digo que era largo eso sí no sé interpretar la ecología no sé nada y yo dije me acuerdo que se lo charlé muchas veces con el doctorado tiene que haber una nueva raza de histiólogos tiene que haber una nueva generación de histiólogos y bueno me propuse formarme así es que estuve 7 años haciendo mi doctorado 7 años estudiando realmente día y noche y viajando y haciendo cursos me propuse formarme en distintas disciplinas se dio la oportunidad de sacar becas dentro de mi beca de doctorado que fueron las becas para ir a trabajar a Gerona y a capacitarme en genética molecular y bueno y se dio la posibilidad de interactuar con Gustavo Martín que ya era un especialista en biología reproductiva y bueno y empezar a trabajar en esa disciplina también y obviamente con la doctora y yo fui desarrollando un poco la morfometría geométrica en este grupo de peces que empezó a partir de bueno de un primer de algunos libros y de algunos cursos que hice y hoy bueno creo que ya he formado un par de asignaciones de histiólogos que ya son taxónomos integrativos y bueno y seguimos agregando cosas como por ejemplo este trabajo que está muy interesante que con nuestras becarias y la doctora Alejandra López Mañanes estamos haciendo dentro de la fisiología digestiva llevada a la taxonomía integrativa de los ciclos de vida que creo que es algo novedoso y me parece que la cosa va por ahí hoy un histiólogo tiene que formarse en distintos campos me parece a mí de esta zona si, si yo coincido coincido totalmente así que este no sé si hay alguna pregunta más de la gente siguen llegando felicitaciones este que a todos les ha gustado mucho la charla así que no sé si alguien tiene alguna pregunta más algo más para acotar este así que bueno yo creo que podemos ir cerrando la charla este de nuevo agradecerles a vos Mariano y a Wilmar por participar este acá Federico José Ruiz Díaz también dice muy buena la exposición gracias saludos a los panelistas y un abrazo especial a Mariano gracias así que bueno déjame pasar un chivito Mariano ah sí Wilmar por favor que eso yo te lo había pedido Wilmar acaba de armar un libro muy interesante contando Wilmar se llama La pesca es puro cuento son historias relatos de pescadores bueno una manera de hacer fructificar la tristeza en pandemia ¿no? y hay una segunda parte en la que bueno cuento mis historias de pesca con famosos que los llevo para una revista y hacemos siempre la tapa con algún famoso y bueno ahí está Selena Ruch Chichangos Pachuca Abel Pintos cerrado el libro con una semblanza del Diego Maradona pescador así que bueno mira que interesante que bueno porque no sabía cómo cerrar el libro bueno no buenísimo que se haya muerto Diego pero estaba buscando un brulote al libro cómo darle un cierre y digo no bueno esto es una señal acá tiene que concluir y bueno nos pueden pedir a la pesca es puro cuento arroba gmail.com y bueno tres escas y pico de páginas la pesca es puro cuento arroba gmail.com edición independiente y bueno ya por suerte me van quedando dos cajitas nada más así que se vendrá una segunda edición excelente che felicitaciones por la publicación la verdad que siempre son importantes los aportes esos de diferentes ámbitos perspectivas que van enriqueciendo la mirada y el conocimiento y la cultura alrededor de la pesca los peces así que lo van a poder disfrutar no solamente los que amen la pesca sino nada la literatura también de hecho uno de los prologuistas viene del campo de la literatura y el otro es un pescador avesado y los dos han coincidido en lo mismo bueno son relatos breves en general lectura ágil bueno no lo vendo más muchas gracias excelente y bueno acá está un hijo nuevo como los papers de mariano excelente buenísimo después algún día podemos hacer alguna charla sobre el cuento el libro y todo cuando gusten cuando gusten bueno viste que las cuestiones pandémicas nos impiden hacer lindos actos ya tenía pensado había algunos músicos que iban a interpretar canciones había locutoras amigas que iban a leer cuentos pero bueno ya no se pueden hacer reuniones y movilizar toda esa gente para que haya un auditorio mínimo muy limitado me parecía que algo un esfuerzo innecesario así que bueno sí 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 son cosas que han pasado sí lamentablemente pero bueno ya habrá oportunidad seguramente estamos como la risa jugando con el ambiente que nos toca adaptándonos así es así es bueno buenísimo gracias a todos muchas gracias a todos quiero pasarles antes que las próximas charlas que tenemos para que para que se acuérdense de seguir el canal y anotarse pónganle me gusta al video compartanlo inviten a sus amigos que siguen las charlas va a haber un montón de charlas muy muy lindas que vienen el próximo sábado estamos con una charla de Federico de la Cnola que es investigador del CONICET que nos va a hablar sobre cómo regulan los peces su medio interno después el sábado 4 de septiembre en principio tenemos una charla sobre las tararidas sobre qué especies hay cuál es la diversidad etcétera con el querido Juan José Rosso que también es investigador de CONICET ha trabajado muchísimo con las con las tararidas este así que y es un tema muy interesante que como muchos sabrán este se han ido descubriendo muchas especies en los últimos años se está revisando mucho ese tema después el siguiente sábado voy a estar yo con Luis Tenkat de Brasil vamos a estar hablando sobre las coridoras y los calíctides los cascarudos este grupo de peces que también son sumamente interesantes tiene una biología sumamente particular así que vamos a estar hablando de ese grupo de peces con Luis después para el sábado 18 de septiembre hay una charla también me parece imperdible que es con el doctor Luis Lucífora que trabaja en rayas y va a estar hablando sobre las rayas de agua dulce su diversidad su ecología las interacciones con humanos que es un tema realmente muy muy importante en Sudamérica por los accidentes etcétera y también va a hablar sobre la conservación de este grupo de peces que también por su biología particular tiene bastantes particularidades que hacen que sean bastante vulnerables a varias cuestiones y vamos a cerrar en septiembre con una charla de sábado 25 de septiembre una charla de Marcelo Fernández que es un gran acuarista acá argentina que va a hablar sobre cría y reproducción en acuario de Geophagus Sbeni que es un cíclido que está en la represa de Yasileta que ha llegado como especie de invasora pero que bueno que va a ser muy interesante también o sea que vamos a seguir con diversos temas también no solo digamos desde el punto de vista de la biología sino también charlas de acuaristas y bueno y así seguimos hasta fin de año y esperemos que el año que viene también me imagino así que bueno eso agradecerles a todos los que se sumaron a ver la charla y agradecerles nuevamente a Wilmar y a Mariano por estar acá Mariano impresionante la charla y bueno recomendamos ahí el libro de Wilmar ya saben ahí el mail es la pesca es puro cuento arroba gmail.com y recuerden a los que quieran mandarle lisas y pejerreyes a Mariano bienvenido acuérdense ahí está el mail de Mariano es gocastro arroba gmail.com así que bueno bueno gracias a todos muchas gracias a todos hasta la próxima hasta la próxima adiós gracias adiós